Yo lo que veo es un modelo de negocio. Ah, hombre, ¿qué pasa, Rango? ¿Tengo que hacer algo especial o suelo entrar en el juego? Bueno, creo que tienes que hacer un tutorial, ¿eh? Sí, pero es aparcar dos veces. Ah, entonces bien. Un hombre curtido en la conducción como tú no tendrá problemas. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas? Me mareo mientras conduzco. Me pongo a vomitar aquí. Voy a quitar la musiquita, chicos, que no la vamos a necesitar. ¿Qué decías, Doc, de... El servicio me recuerda a Rocket League, cuando era de pago. Sí, bueno, o como cualquiera de estos que son, en principio, free to play y después te meten un battle pass y un montón de skins y un montón de cosas, ¿no? Sí, pero Rocket League lo tenía ya, o sea, era de pago y tenía luego el battle pass. Luego se convirtió en servicio, cuando se pasó a Epic, se convirtió en servicio ya de free to play total y ahí es cuando pegó el pelotazo, porque antes era como más de nicho, pero... Y pasó igual con Fall Guys. El season pass de este juego son 10 pavos. El season pass de la temporada 2. Claro. Este juego tiene season pass de 10 pavos. Sí, 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 sí. Pero realmente se puede jugar, es todo estético, ¿eh? Quiero decir que no es que tengas... Bueno, no sé si hay coches, la verdad. ¿Hay coches? Bueno, supongo que todos se conducen igual, pero cambia el aspecto y ya está, ¿no? Hecho un vistazo. O el modelo de los coches. No, no, hecho un vistazo, no. Hecho un vistazo, quiero echar un vistazo a lo que te dan, ¿no? Que me eches. Hay gorros y máscaras y cosas. Es que se podía ver el progreso a lo de eso, ¿no? Ah, mira, pase de aparcamiento, ¿qué es? Aparentemente, si te paras en cualquier momento, cuenta como que aparcaste, hijos de puta. Sí, efectivamente, esa es la gracia. La gracia, dice. No, no. Me maté. Ay, qué guay. Mira, este es gratis. Hay un tazón de lava a nivel 20. Que puedes llevar un tazón de lava en el coche que va derramando. Voy a ver cómo... No. A ver si puedo, yo qué sé, ni qué sé, cambiarle el color al coche. Ay, que puedes poner un Triceratops. Creo que no voy a poder hacer ni uno, ¿eh, gente? Rangu, me has estado contando el chat que tú no puedes conducir porque tienes un problema de bebé interno o algo, ¿no? Cuenta. Sí. Pero para este juego no cuenta. ¿Que no? ¿Que no, Lisa? Me metes en una máquina de estas que te mueven. Por algún motivo yo estoy en nivel 3. Supongo que por cuando jugué al... Cuando hice el vídeo. Es que hice el vídeo. Hice un vídeo. Pasticando, ¿eh? Ay, qué sorpresa. Vaya. Vamos a hacer un coche ahí, chulo. Hoy más que nunca treijardeando desde la beta, ¿eh? Ya ves. Es que es verdad. Este juego salió en Early Access. Que es cuando yo os lo comenté, ¿no? Eric y... Bueno, y Eric y Paz Pazos, que están en espíritu con nosotros. Fue en mayo o por ahí, no me acuerdo. Fue en primavera. Que todavía no se podía jugar al multiplayer, ¿no? Yo podía jugar al multiplayer, pero no podía jugar con vosotros porque solo tenía mi key. O sea, yo tenía como el, digamos, la branch de esta del multiplayer para streamers. Pero... Pero claro, no iba a jugar con, yo qué sé, Jesse Cock. Claro. A ver, gente, ¿qué pillamos? ¿Coche? ¿Becicleta? Está de guapo, ¿eh? Un patinete. ¿Cómo se llaman estos coches que tienen un espacio en la parte de atrás? Pick-up. Vale, ¿pick-up o furgo? Yo tengo también pick-up. Ah, sí que tengo. Ah, tío, pero esto no estaba antes. Yo quiero la furgoneta esta del cole, tío. Yo ya he creado el coche definitivo. A ver, a mí el coche este no me desagrada, ¿eh? Cuando pillamos otro, lo personalizamos también. Es un poquito duro que te ponga común. Tu coche es común. Sí. ¿Dónde dices si es común o raro? En la personalización. Perdón. Gracias. Vale, me pido la manzana, por cierto. Ah, es común en algunas, pero raro en otras. No sé qué es la manzana. Lo descubrirás cuando llegue el momento. Vale. Lo malo es que no me conviene. ¿Dónde es lo de la manzana? Quiero saberlo. ¿Dónde está en línea? En el cuarto icono, en personalizar. Uy, espera, espera. Un momento, un momento, un momento. No puedo invitar a la gente al cuarto icono en personalizar. No tengo nada. No tiene nada. Ah, espérate, porque es del otro coche, ¿no? Yo tenía una cosa. Es de todos. ¿En accesorios? Accesorios, sí. Y yo no tengo ninguno. Yo tengo un puñado. Espérate, espérate, espérate que es porque tengo instalado el de este stream. Claro, como tiene mods. Como tiene mods para ganarnos. A ver, voy a quitar... Claro, ya no necesito estar en la... A ver. ¿Cuál hemos dicho al final que cogeríamos? ¿El coche, pica o la furgoneta? Yo estoy en un coche. No, no, le pregunto al chat. Tú pillas lo que quieras. ¿Puedes hacer la furgo negra y roja del equipo A? Sí. Si me dejan. Me parece que no tengo el negro, creo. O sea, es increíble que tenga que quitarme... O sea, ponerme la branch de los plebs para tener las cosas. Venga, la furgo. La furgo para adelante. La furgo es maravillosa. La furgo de leyendas y videojuegos. Entonces, el online match es lo que nos va a permitir jugar juntos ahora. Lo puedes jugar en español, ¿eh? Está... Oh, ¿dónde? Por eso, probablemente a lo mejor tengas que darle a propiedades y... En las opciones. Yo tengo que cambiarlo desde ahí. ¡Ostras! Es que habrá muchas más cosas, tío. Yo estaba jugando... La build que yo tenía... No tenía nada. Claro, es la build de la beta. Vale, con razón. ¡Ay, hay monedas y todo! Ahí está. ¡Hostia, vamos! Completamente distinto. Aquí está a mí. Me llama mucho la atención el botón en llamas que dice campaña inferno. A mí sabes lo que me ha encantado. Ponerlo en español y lo primero, lo primero que he visto así. Friends only parking, no sé qué. Eso lo hay en toda la pantalla una cosa que sigue en inglés. Bien, bien. Por español. ¿Cuál es el del equipo A, chicos? ¿Este o este? O sea, ahora cambio los colores. Sería este, ¿no? El equipo A era la furgoneta, ¿no? Bueno, tienes varias furgonetas. Claro, sí, pero tenían unas rayas rojas, si no recuerdo mal. Vale, ahora entiendo lo de la manzana, que antes no me salía. Yo voy colorcito morado. ¡Guau, qué sorpresa! Voy a tenerme ahí con el branding. ¡Eh! Es que es morado guay. Es casi tan original como que yo me haya puesto el azul. Pero ves, después la gente nos reconoce fácil. Sí, eso ayuda. Luego en algún juego de golpe, alguien nos roba el color característico y todo el mundo se lía en los comentarios. Sí, hasta nosotros en el juego. Yo a veces medio hasta cuando soy mi color. Pero Doc y Pazoso tienen un color, ¿no? A Doc lo veo naranja. En mi casa tengo el verde. Bueno, claro, en los juegos de Mesa tú eres el verde, pero yo te veo naranja. Eso es porque tengo un problema en la piel, ¿vale? Comiste demasiados chetos. Creo que es por el avatar o algo así. Por los de miel, con el rojo. Eso lo decían cuando éramos pequeños. Que si comías chetos, tenían un colorante tan fuerte que te volvían naranja a ti. ¿Vosotros conocéis los risquetos? ¿Os suenan los risquetos? Me suena el nombre, pero no les pongo... Están muy ricos los risquetos. Los risquetos son clásicos que se comen. Por lo menos aquí se comían. Todo es la bolsa, como es una bolsa así alargada. Y de la bolsa a la boca los sujetas, porque no los tocas porque es sustancia radiactiva. No los sujetas porque igual te mata, pero te los comes. La persona que sí que los toca es el amigo que te coge el mando. Hostia, tío. Qué típico, ¿eh? Yo creo que en su casa no lo hace, ¿eh? Vale. Por aquí dicen que Doc lo vende color rojo. ¿Y Pazos qué? Me vende color rojo porque fui Super Mario. Igual. Os conté la anécdota de que mi hija... Creo que a ti se te la conté en uno de los... Es comunista. Tenemos. La anécdota de que mi hija... Bueno, ha asociado a cada miembro de la familia un color, porque ella lo ha visto así. Porque tenemos como una cortinita de unos elefantes que sujetan unos globos para el coche, ¿no? Para que no le dé el sol directamente cuando va en la sillita. Vale. Y entonces, pues cada globo es de un color y ella va diciendo, ¿no? ¿Quién es? Y a mí me ha tocado el verde. Y el otro día estábamos en... Bueno, el otro día hace ya unas cuantas semanas. Estamos en el supermercado. Y pasamos por la sección de licores y vinos. Y empieza la niña a gritar, ¡Papá! ¡Papá! Señalando las botellas de Jagermeister. ¡El borracho! En plan de, ¡Papá, sí, sí, sí! ¡Papá, papá! En plan de, ¡Venga, coge el whisky, eh, papá! Y... Y a una señora mirándome en plan de... Juzgándome, o sea, yo notaba cómo me juzgaba. ¡Claro, caro, caro! ¡Claro! Y mi hija con toda la ilusión, en plan de, ¡Es tu color, cógelo! Y yo, no, hija, no necesito 12 botellas de Jagermeister. Un Jagermeister porque de color verde. En fin. Bueno, mira, ahora ya sé que no asociación crear anillos pequeños. Sí, sí, sí. Pero bueno. Mi hija es que es de Heineken, sí. Esa es. Heineken, páganos. Tiene que estar enorme. Sí, la verdad es que... Iba a decir. Eso dijo ella, pero no, no, no. Igual con tu hija, un poco feo, ¿no? No, hombre, no. No, hombre, no. Pero sí que sí que ya está... Yo qué sé, yo es que la veo... Llega el botón del ascensor, tío. Es que me parece una... Hostia. Son cosas como... A lo mejor no le das, ¿no? Mucho... Pásate alguna fotillo, que la última que tengo es de cuando estaba empezando a andar. Sí, a ver, ¿qué tengo por aquí? No hacéis eso de irle marcando la altura en una pared o en una... De irle marcando hostias para que ahora... ¡No! ¡No! No sé por qué pensaba que se irían por ahí. No, ¿por qué? Tenemos un papel que va pegado a la pared con las marcas de altura ya y entonces sobre el papel se iba marcando la edad en cada... Eso a mí, por lo menos de pequeñito, me hacía un montón de ilusión ver cuánto había crecido. ¿En el marco de la puerta? Sí. Bueno, lo hacíamos en la pared al lado del marco de la puerta. Mira, Eric, ahí te mando con su bata de la patrulla canina. Hostia, a ver... Hostia, en esta foto... Se lo han mandado a Eric por privado, perdón, a Rangu. ¿En esta foto sabes a quién me recuerda, tío? ¿A quién? Al... Espérate, te voy a buscar el nombre. Por no tener que hacerte el juego de... Me recuerda a Matt Smith. Hostia, tío. Bueno, yo sé por qué lo dices. Ahora tengo una imagen mental, desde luego. Sí, sí, sí. O sea, es por el pelo y por el ángulo. Tiene como la frentecita que tiene Matt Smith, ¿sabes? Le sumas que tiene la ceja muy, muy finita y tiene un algo, ¿sabes? Pues sí, si se tenía que parecer a alguien, al héroe del universo. Es que mi hija es... Bueno, ahí es que está recién salida del baño y peinada, así, muy repeinada. Pero mi hija que es rubita y tal. Sí, no sé, se da un aire con el pelillo. Hostia, yo toda la vida... Está enorme, tío, hablando por teléfono y todo ya. Yo toda la vida... Hablando con el papi, tío. Ya ves, perdona, perdona, Rangu. Yo toda la vida tuve pelo rizo y mi madre, cuando era pequeño, se empeñaba en que llevase el peinadito este de raya al medio. No, al medio no, al lado. Todo arregladito, ¿sabes? Y era en plan... Todos los días era sufrimiento absoluto y cuando el pelo se secaba y llegaba a la escuela, ya estaba rizo otra vez. Y era en plan... ¿Por qué hacemos esto? O sea, ¿para qué hacemos esto todas las mañanas? No puedes domar a la bestia. Exacto. Prefirió morirse. Toda la vida intentando amaestrarla. Llego un momento en que dije, pues... ¿Te imaginas? Los tirones cuando eras niño causaron un daño irreversible y ahora estás calvo. Así, eso le pasó a Pazos. Es que mi madre era imparable. Pelo que veía, pelo que peinaba. Se iba a Cataluña a peinarlo a Pazos y volvía. Cubría un cacho grande de España, ¿eh? Se iba peinando todo el mundo desde Galicia hasta Cataluña. Lo que tiene de bajita lo tiene de motivación. Pues ahora yo, con mi hija, tiene el pelo muy rizado. Tiene caracoles y eso. Ahora es increíble porque lo que tú comentas, ¿no? Eso eran los tirones cuando éramos pequeños. Y ahora es... Hay que echar el champú, el acondicionador y el desenredador. Hostia, ya hay tres productos. Ya ves. Sí, pero el desenredador no se aclara ni nada. Eso se lo echas antes de peinarlo, cuando ya está terminando el baño. Le echas... Es como un spray. Como si fuese un botecito como de colonia, ¿no? Y... Pobrecito. Y se le queda el pelo súper bien. Una mosca. Sí. Y a mí mi madre, que me cortaba el pelo... Como... ¿Te imaginas? Era muy doloroso y muy lento. No, no, me hacía el típico corte de pelo este, que es como que si te pusiesen un bol en la cabeza, te lo cortaban recto. ¡No, te hacían el tazón! ¡Dios! A ti eso no te queda nada. Necesitamos una foto de eso, Eric. Tampoco me quedaba de niño. Eric, ¿tú hiciste la primera comunión? No. No, no, no. Es que estaba imaginándome... Te estaba imaginando vestido de primera comunión con ese peinado... Espérate, creo que tengo alguna foto por aquí que os puedo pasar. Hostia, ojalá. Es que la imprimo y la pongo en la cartera, tío. Mira, sí, sí, sí. Ahí va. A ver. Eso es en... ¿Eso era en casa de mi abuela, creo? Claro, ahí la tenéis, por el general. Ah, mira. Ah, en Discord. Hostia, ¿te pareces a un primo mío en esa foto? Pero una barbaridad. ¿Sí? Sí, 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 sí. La curiosidad me da. Ojalá poder ir a mirarla. Tío, está en Discord. Pero es que solo tengo una pantalla, Eric. Solo tienes una pantalla. Minimiza, Raku. Minimiza. No, pero ya estoy grabando, esperando a que empecemos y entonces se te vería. Enseña la foto. Venga, va, os enseño la foto. Ah, bueno, entonces la voy a mirar. Ah, puedes minimizar para ver en el directo, pero para el otro no, ¿eh? Muy bien, muy bien. Digo, que si la vas a enseñar tú... Eras más rubito de lo que esperabas. Sí, sí, sí. Se te fue lo ario. Totalmente. Es curioso porque yo creo que, por lo menos aquí en España, todos los niños hemos jugado de pequeños con el Belén, ¿eh? Hombre. Como si fuese eso, lo que hay yo, los clientes de Playmobil o el Lego. Por eso no dejaron a Eric hacer la primera comunión, porque mató a los Reyes Magos. Tío, estoy yo súper orgulloso del Eric Chiquito. Y esto lo he comentado alguna vez. Porque a mí me bautizaron, pero claro, te bautizan porque eres un niño como mucho lloras. Pero llegó el momento de hacer la comunión y todo el mundo, los más religiosos de mi familia a mi alrededor, me intentaban convencer de que hiciese la comunión. Con cosas súper materialistas, en plan, pero van a estar todos tus amigos, vais a hacer una fiesta, te van a regalar cosas, y es como, que yo no quiero hacer la comunión, ¿sabes? Y ahora lo pienso de mayor y, por un lado, inútil, haz la comunión y quédate los regalos, aunque no tengas ningún tipo de sentimiento religioso en el interior. Pero por otro, en plan, ole, ole ahí, que me mantuve firme ante mis principios ateos. Yo tengo la misma historia, tío. O sea, 100% el intentar sobornarte con cosas materiales, incluso amenazarte y tal y cual, y ser firme y no hacerla, y me siento súper mega orgulloso de mí mismo. ¿Qué es eso, tío? Si te tienen, perdona, si te tienen que convencer con regalos y amenazas para que hagas la comunión, tan bueno no será. Yo es que tuve, parte de mi infancia fue en un colegio religioso, porque era del que estaba, me pillaba por cercanía y tal, y entonces, claro, es que absolutamente todos los que estábamos allí hacíamos la comunión. Y, pero claro, luego después, cuando ya más adelante llega el momento en el que uno es más consciente y que haces la confirmación, ahí yo ya me salté del barco. Porque con nueve años es, yo creo, los niños ya tienen uso de razón, que decían los curas. Tienen ya uso de razón con nueve años y pueden hacer la primera comunión. Y digo, lo que quieren es una fiesta. Claro, claro. Y por eso a los niños de nueve años les dejas conducir, meterse en el ejército, casarse, y todas las cosas que pueden hacer con uso de razón. Es una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando estudié en Estados Unidos, que allí te sacas el carnet con 16 años. O sea, empiezas con 15, digamos, a dar las clases, y a partir de los 16 ya puedes... O sea, yo era de los pocos cuando fui allí que no tenía carnet y ni coche. Claro, es que allí está todo hecho para ir en coche. Entonces, lo tienen que hacer así porque si no los chavales están encerrados hasta los 18 años. Claro, y aparte que donde yo vivía era en el campo realmente, porque eran distancias muy amplias entre casa y casa, que no había como un núcleo urbano que pueda haber. Sí, allí estás cerca si vives a dos horas, y aquí si vives a 40 minutos ya no te ves en todo el año. Eso es, eso es, más o menos. Curiosamente, después el bebé era a los 21. Sí, sí, sí. O sea, ¿las armas eran a los 18 o también eran a los 21? Las armas a los 16, pero tienes que... ¿Almas a los 16? Es que yo sé que he estado. Es tan guay, ¿eh? En Estados Unidos. En plan, no, no. Puedes conducir con armas, pero no emborracharte en el parque. Exacto. Es una prioridad. Te quedan cinco años de madurez para poder beberte una cerveza, pero toma, un rifle y un coche. Un chaval de 16 hizo una serie de vídeos que consistían en ir a distintas tiendas a comprar un arma. Ah, lo he visto. A comprar un arma y a intentar comprar bebida. Lo he visto, lo he visto. La mayoría de las veces no conseguía la bebida, pero todas las veces conseguía el arma. Llamo a Eric, pero Eric me ignora. Me voy a decirle a Pazos. Creo que has puesto en el servidor, ¿no? Eric ha puesto... Estamos, Doc y yo, en el server. Sí. Sí. Estamos... Es que Pazos está diciendo que le estás sin duda. A lo mejor está Pazos debajo del balcón. ¡Eric! Eric está aquí con los... Sería muy bonito, Río. Con razón, está enfadado. Sobre esto que decís de las armas, cuando yo llegué a Estados Unidos, el primer día de clase, estaba la bandera media asta porque habían muerto dos niños por accidentes de armas de fuego. Apetece. Apetece. Sí, pero no accidentes de caza, porque era una zona muy de caza de ciervos y tal. ¿Visteis lo de que están poniendo bunkers en las clases y repartiendo mantitas de Kevlar y mierdas así a los niños pequeños? Es de coña, tío. Parece una parodia de la vida. También os digo una cosa. Es verdad que escuchamos estas cosas y todo es como... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ah, vale. Perdón, es que eso lo he dado tres veces y seguíais hablando, pero vamos, suando en mi cara. Porque no te queremos. No, pero no te... Vale, vale. Perdón, perdón, continúa. No quería molestar. Nada, nada, no. Nunca molestas. Estábamos hablando de matarme. Bueno, bueno. Nunca, nunca generalizar mucho. A veces sí. Lo sé yo. Nosotros lo decimos por educación, pero a veces sí. No, no, a ver, no me lo decís. Como por ejemplo ahora. No me lo decís, pero noto los silencios, las miradas, ¿sabes? Claro, claro, claro. Las patadas en la espinilla. Exacto. Voy a poner esto. Que realmente lo que estaba diciendo era que aunque se vea todo ese sensacionalismo, hace ya un porrón de años, hace 20 años que yo estuve allí, ¿no? Pero yo para nada viví esa sensación de intranquilidad o de, ¿sabes? También no vivía en una gran... Al menos no había 300 tiroteos escolares al año. ¿Qué estáis hablando de Barterona? Balling for Columbine. O sea, lo del Istepetra Ball Columbine. De Figueras, que apuñalaron a otro tío hace dos semanas. Joder. ¿No juegas? Sí, en la Rambla también. Pero acá esta vez fue a otro y no al mismo. Hijo, ¿te imaginas? Bien, por fin me han dado la alta. Otra apuñaladita entre colegas. Tampoco lo habría jodido por aquello de que estaba muerto, pero sí, continúa. Os tenía a tope, no sé por qué. Porque nos quieres mucho. La diferencia de nosotros a ti. Sí, eso parece. Vale. Ah, ¿ya se había acabado la historia? Pensaba que había. Bueno, sí, la historia era que no sentía yo esa sensación, ¿no? Sí, pero eso, un evento… Que ves muchas cosas en… O sea, que ahí estaba lo de Columbine y demás, ¿eh? Sí, pero es que es eso. Un gran evento puede llamar mucho la atención y tal, pero no te hace sentir que te vaya a pasar a ti. Sí, cuando en un año pasa 300 veces, todos los años, ahí es cuando empiezas a decir, hostia, ¿cuándo me va a tocar? Porque por estadística, si voy a estar aquí 10 años o 20 estudiando, pues al final me va a pasar. Pero eso te puede hacer una estadística y mirarte… O sea, optimizar las salidas de casa, ¿no? O sea, eso puede llegar a hacer con estadística. Está muy bien. A mí me gusta, me gusta. Mi truco es no salir de casa. ¿Ves? Claro, no te pueden disparar en el colegio si no vas nunca al colegio. ¡Ah, es claro! Oye, en poca coña, ¿eh? Si ahora no se enseñó Hulk. Nunca es algo. Que lo del homeschooling se lleva, ¿eh? Hay gente que… Lo malo es que hay algunos que es en plan de… No tengo ni puta idea de nada, pero es que… En el colegio les quieren poner vacunas. Así que lo debo dejar en casa siempre. Sí, hay movidas. Que la Tierra es plana. Claro. Yo lo de la Tierra es plana me gusta mucho que el tío… El principal líder de la facción esta o de… ¿Cómo se llame? La asociación o federación de terraplanistas. Se mató intentando demostrar con un cohete que había hecho él. Que la Tierra era plana. ¿Lo visteis? Se cayó por el borde. Se cayó. Pues no lo había. He demostrado lo que decía. ¿No? Se escuchaba mientras caía. La Flutter Society, ¿no? Eso, la sociedad. Members around the globe. Exacto. Around the disc. Había por ahí una historia que se hizo viral de alguien que lo puso por Facebook. Sí, sí. Tiene socios around the globe y la gente en plan… Vuelve a leer. Vuelve a leer. Vuelve a leer lo que has puesto. Ah, que lo hicieron… O sea, se equivocaron ellos. Sí, 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 sí. Sí, sí. Oh, no sabía, vale. Sí, sí. En plan de nadie cree en eso y dicen… No, no, no. La sociedad de la Tierra plana tiene miembros por todo el globo. Ay, Dios mío, mira. A ver, voy mandando squad, gente. Pues lo bajo un poco más. Vale. Sí, yo no estoy en directo, pero… Vale, pues aquí no te mando squad. Pero me dicen que los baje a todos. Están todos bajados. Los bajen… Creo que ya te han dicho como tres veces que nos bajes, tío. Sí, es que no sé por qué es verdad que estabais al 200%. Que no sé yo que la barra de Discord daba pa' tanto. Pues a lo mejor había problemas… A mí se me oye mucho más bajo. Ya, pero es que no. Pero no, entonces los voy a bajar más a ellos porque yo estoy fuerte ya. Pazos. Más fuerte que pazos no podemos estar, no jodas. Te he enviado squad. Squad. Me siento halagado. Imitaciones. Para gente, admiración squad. Ahí está. Un Dug Game de estos Remember deberíamos hacer algún día, ¿eh? Qué bueno es el pato juego. Yo siempre estoy dispuesto a hacer unos espirranes. También. Yo siempre he querido probar el pato juego, pero nunca lo he visto. Vale. ¿Has probado el pato juego? ¿Va con mando este juego? Sí, va con mando. Hace el tutorial si no lo has hecho, que es muy cortito. Es que se me ha quedado en teclado. ¿A la que muevas un teclado? A la que muevas exactamente. A la que le des a un botón muevas te sale. No, no, que va, que va. No, ahora sí, ahora sí. Vale, no, es que lo estaba haciendo eso y no me lo estaba pillando. Vale, tutorial. El pato juego es una cosa gloriosa. Tienes un botón dedicado solamente a hacer cuac. Eso es lo que me atrajo. Claro. Eso es lo que nos mantiene jugando al pato juego. Pero esto era que si frenaba antes de tiempo, ¿no? Sí, si frenas, muere. No, sí, si te detienes. Puedes frenar. Lo que pasa es que si detienes el coche, el juego indica que has aparcado. Y si no aparcas en la marca, pues pierdes. Ahora lo vas a entender, si te lo explicas. Sí, sí, sí. Vale, vale. No, es que casi no estamos directos, chicos. Rangoon es que no está en squad, es que no está en directo. ¿Teníamos que hacer algo de jugar alguna de las betas o alguna historia así para poder jugar online? No, creo que no. Yo estoy enviando… Decidís que os pongáis online, eso sí. Rangoon y Eric. Me va saliendo el mensajito de los lobbies con amigos, llegan pronto. Juegar. Yo le daba a jugar a la partida, ¿qué más? Vale, estoy ya… 0-1, member, ready. Sí, espérate, ya te he enviado a… Me falta… Customize care es importante, ¿no? Falta rango. Ah, espera, tengo algo. Customize care es bastante la clave. Ya está, Eric. Me escucho en el audio de alguien. No tengo ninguna invitación ni ningún nada de nada. ¿Dentro del juego o…? No, no, o sea, cuando hablo en Discord me escucho yo. Como si se escuchase por los altavoces de alguien, pero no sé. A ver, habla, a ver si se escucha, yo me muteo el micro. ¿No tengo? Hola, 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 hola. Sí, me sigo escuchando. Vale, pues yo no soy. A ver. Yo es que estoy con cascos. Yo también estoy con cascos. Con cascos… Me ha gustado, Van Bolinor. Con cascos… Me acuerdo de la canción del Chibi, tío, cuando dices lo de… Con cascos. Hostia, no me acuerdo de esa canción del Chibi. Y me acuerdo de muchas canciones del Chibi. Pues la de Radical, tío, que es la más famosa, ¿no? Solo porque me… Sí, 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 déjalo ahí, déjalo ahí. Pero no recuerdo la frase de los cascos. Sí, que era con un vídeo de cascos con Aznar, ¿no? Ah, vale, 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 vale. Estaba pensando en casco-casco, no en el señor Cascos. Claro, el señor Álvarez Cascos. Espera, eso no puede ser. No puede haber dos tomates en esta… Le he dado a amigos, pero no os veo a vosotros. Que conste que el tomate me lo he pedido. Sí, sí, no, no. Pero tienes que ponerlo online, en Steam. Ah, debe ser que no estaba online en Steam. No, y yo entiendo que es una manzana. Hubiera molado… Ah, pues es un tomate. Pero bueno, es una manzana realmente porque tiene la flecha, ¿no? De Guillermo T. Pero… Bueno, yo te iba a decir por el tipo de hoja, pero sí, tiene más sentido. Ahora el tomate no puede tener hojas. Esa es Nacho Posturiano, esa es la línea de la letra de la canción. ¿Qué tengo que hacer? Ahora que yo te invite, espérate. Ya te tengo. Ya está, te envío una invitación. Se puede hasta ocho personas, creo, ¿eh? ¿Dónde se pondrá el tercer coche? El cuarto coche, perdón. Atrás, ¿no? Yo creo que se nos pone encima. Espero que se ponga encima. Ah. Ahí está. Ah. Es el señor Quitanieves, ¿eh, Rangu? Que no lo he puesto. Vale. Ahí está. Vale, noticias previas. Con ustedes, Mr. Quitanieves. El Quitanieves tenemos el coche de los cuatro… De los cuatro fantásticos, ¿no? De los cuatro fantásticos del equipo A. Yo me había puesto el coche fantástico y a media frase he dicho, no, no, que era un equipo, que era un… Yo me puse una calavera encima del coche, pero yo no la tengo y vosotros sí que tenéis cosas. Igual no lo guardaste. No, puede ser. Revisa. Puedes ponerlo de ahí, sí, sí. Sí. Y tenemos… Lo de Pazos no me queda muy claro qué es. Es el juego de un chef, ¿no? Yo llevo un sombrero de cocinero. Eso es. Bien. Bien por ti. Porque hoy he hecho una pechuguita de pollo a la plancha y no me ha quedado nada seca. Y he pensado, eso es de chef. Eso es de chef. No, 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 después lo cambié por el quitanieves. Pensé que eran dos cosas distintas. Ah, claro, que tienes el quitanieves delante, es verdad. Pazos, el juego está en español. No, el mío está en inglés. ¿No lo puedes leer? ¿Cómo se cambia el idioma esto? En ajustes lo tienes. Ah, vale, en settings, vale. Vale, settings. Vale, yo estoy ready. Accessibility. Yo no puedo darle hasta que estéis ready todos, por lo visto. Vale, entonces, y para darle al ready, ¿dónde voy? A la derecha. ¿Te tiene que salir? ¿Y el botón que brilla? Sí, pero no me deja llegar. Ah, vale, hostia, no es que no me deja llegar con el ratón. Es una interfaz un poco rara, ¿eh? Usa el ratón. Sí, sí, lo doy con el ratón y ya está. Ahora, todos los miembros están listos. ¿Está en early todavía? ¿O es beta? No, no, ya salió, ya salió, ya salió. Vale. Pues, ahí salió. Seguís van a ser los otros cuatro. Me sigue haciendo mucha gracia que el rango se siga llamando Made of Stardust. Sí. Te da cuenta de que es bastante igual que el rango. De cuando los vídeos de rango molaban. Los vídeos de rango no han molado nunca. ¿Me he ido a Stardust? ¿Eso de qué es? También te digo que es normal que tenga otro nombre. Porque cuando entras a cosas que ha creado Garmadok y te pones de nombre Rangu, te lo cambia. La referencia. Sigue la narrativa secreta. Sí, sí, sí. Hay ahí lore que no conocéis. Era un canal que tenía yo de lucha contra el creacionismo. Empezó en YouTube apuntando a Mario. Y de barro, y de barro también. No podemos jugar hasta que pase el tiempo. Dice por aquí Eric Lady Winter que el tatuaje has ocurrado del todo. El de nuestras caras, pero con Kirby. El de nuestras putas caras con Kirby, sí. Oye, en esa situación, ya que la tienes ahí en el chat. Sí. ¿Qué se dice? Porque yo no sé si decir felicidades, lo siento, gracias. No sé muy bien. Yo he pedido disculpas varias veces. Claro, es que es eso. Si alguien dice voy a coger la cara de esos dos en este dibujo de Kirby y me la voy a tatuar en la piel. Lo que se dice es tendrás noticias de mis abogados. Exacto. Bueno, eso igual lo dice Nintendo, pero... Hostia, se ha metido a alguien a quien no conozco. Sí, es que por lo visto hay que jugar con más peña, obviamente. Hay que decir que dentro de lo que se podría haber tatuado de Eric y de mí, yo creo que la ilustración de Smurk es la mejor opción posible. Sí, claro. Mirad que os iba a decir, esto no está uno o dos niveles por encima del tutorial. Yo lo veo igual. Hay que llegar a cualquiera de las zonas de parking. Ah, mira, las cosas del suelo curan. Hay una cruz, ¿no? Al final somos cinco. ¿No podíamos haber sido cuatro? ¡Oh! ¡Ay, Dios, las minas! Me maté. Eso es lo que estaba diciendo yo antes. No, curan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Arde! ¡Duele! Ah, pero estoy en el agua. Esto no me salvará. Pero esto es gravísimo. ¡Ah! Oye, que me voy abajo. Gente, no voy a pasar nada en la curva. Espero que lo entendáis. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, el fuego! ¡Aparcao! Vale, vale, espérate. ¿Qué hay ahí? Vale. ¡Gilipollas! Esto es más fácil de lo que parecía. Oye. ¡Aparcao! ¡Ay, que había un parking ahí! ¡Ay, ay! Mierda, se me ha caído un parking. ¡Ay, Dios! No, no, que estoy ardiendo, estoy ardiendo. Estoy ardiendo. Gente, si... Si hacéis follow, ¿Eh? Aparece un coche con vuestro nombre detrás mío, ¿vale? Antes funcionó. Es verdad, ¿eh? Vamos a morirnos. Pero ahí estaréis. Seguid el canal para interacciones. Gracias. Gente, no voy a pasar de la primera curva. Pero si... Ah, vale. Hay que aparcar X veces. Vale, vale. Ya lo he encendido, tío. Sí, arriba va saliendo. Sí, sí. Y vaya muy por detrás. Como odio el puto fuego, de verdad, ¿eh? Pues es la base de nuestra civilización. Ya estamos. Me toca los cojones la base de nuestra civilización. Porque a veces sacáis chispas. ¿Cómo hacéis para sacar chispas? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Hostia! He dado una vuelta. Lo que no se da... No sé dónde estoy. Me mola mucho que el fuego te dé un tiempo. Ah, es verdad. Después se quita. ¡No! Había llegado a una cosa de aparcar. Lo que pasa es que... ¡No! Después explota muy fuerte. No me esperaba el teletransporte. Pues ya no voy a volver a aparcar. ¡Oh, Dios! ¿Hay alguna forma de... Uf, qué difícil es eso. ...jugar en niveles más fáciles? Yo espero que no. Yo espero que de aquí se lo vea para arriba. Yo espero que nos gane muy fuerte el que se metió aquí. Somos un puñado. Y cada vez que me tiro... Es una cosa espectacular. Ver a todo el convoy tirándose al vacío. ¡Ah, en serio! Muérete ya, anda. Venga, va. Siguiente zona. ¡No, tío! ¡Las putas minas! Es que está lleno de obstáculos esto. De verdad, eh. Vaya, te sacan de tu granja y... ¡No! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¿Ah, parqué? ¡No, qué ardo, qué ardo! ¡Shit! Que correré. ¡Para Rangu! Mierda. ¡Oh, pues aquí me he apagado! ¡Ay, Dios mío! Me has empojado un poco con ansia. ¡No! ¡En serio, tío! Hostia, es complicado girar. ¿El fuego se quita tocando más fuego? No, no. El fuego se quita después de un rato. ¡No, tío! ¿Cómo? ¡Ah! Yo creo que se me apagaba la de vida oculta al chocar con fuego. Te la terminas, te la terminas. ¡Joder! ¡Qué difícil es este juego! Ya avisé de que íbamos a morir. Bueno. ¿Cuántos parkies lleváis? Siete. Me quedan tres. ¿Cómo que siete? ¿Siete? ¿Siete? No sé. Hay siete en todo el aparte. Yo me borro ya si hay siete. Nos pone a la derecha, ¿eh? No me jodas. ¡Ay, Dios! Que es imposible entrar ahí. ¡No! ¡Más fuego! Último coche. ¡Hay vidas! ¡Hay vidas! ¿Cómo? Yo también tengo último coche. No vale ahí. Ni siquiera puedo... ¿Dónde está? Solo parqué dos veces. Mira, Pazos. Y solo tuve oportunidad de aparcar tres. O sea... ¡Ha ganado! ¡Ha ganado! ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Ah, es! ¡Qué necesidad había de humillarnos! Pero, ¿cómo se...? A ver, pero si los parkings son finitos, ¿cómo hace 53 puntos? No, es el nivel. El nivel que tiene de temporada. Ah, yo digo... ¿Hay alguna forma de jugar solo los cuatro? Eso es lo que yo estaba pensando, pero no sé cómo se hace. Si pudiésemos los cuatro... Mira, fíjate que la primera vez no jugamos porque no se podía jugar en multijugador. Ahora que se puede... ¿Podemos ser un poquito uno menos? Jódete, Muet Diver de ese. Ah, esa mina... Esa mina no está bien. ¡No! ¡Me ha vuelto a pasar! ¿Esto dónde lleva? ¡Vale! ¡Bien! ¡Oh, fuck! Es difícil esto, pero como está cerca, voy a intentar. Concentración. ¡Toma! Ah, esa mina ahí, mal, ¿eh? ¡No, no! ¡No! ¡Olé! ¡Aparcadísimo! ¡Aparcadísimo está! Si voy a toda velocidad... ¿Cómo? ¡Fuck! ¡Vaya! ¡Muet Diver de los cojones! ¡Uh! A ver qué hay aquí. ¡Uy! ¡Un parking! ¡No! ¡Ah, ah, ah! Bueno, bien. Ha salido regular. ¡Pilas, eh! Ha salido regular eso. ¡Ah! ¡Qué bien! Este juego... Este juego... ¡No, no, no, no! ¡Por qué no hay marcha atrás! ¡Oh! ¿Hay marcha atrás? ¡Joder, chaval! ¿Hay marcha atrás? ¿Cómo ves marcha atrás? Sí, con el... Bueno, no, con el de frenar creo que frenas. No puedes ir a marcha atrás. No, no, no hay marcha atrás. Me he quedado a la vuelta. ¡Ay, que las vallas esas explotan! ¡Vamos! Vale, por ahí se puede. Se puede ir, ¿no? Vamos. ¡Bien! Ahora estoy un poco a tomar por culo. ¡Vamos con voy! ¡Woo! Espérate, espérate. Eric, no seas sexista. Ve también con girl. ¡Ay, Dios! ¿Acabáis de ver lo que acabo de hacer? ¡No! ¡No, no! Era el chat, era el chat, era el chat. ¡No, vale! ¡Ay, Dios! Pero eso es donde ha salido. Pero esa trampa... Voy a confiar muy fuerte en que haya un parking aquí. ¡Ay! ¡I, I, I! ¿Cuántas veces me he comido el martillo ese, tío? ¿Tú se habéis dado cuenta de que cuando caes al agua, no solo mueres en el agua, sino que se mete en el agua... ¡Mueres en la vida real! Exacto. Es que sigue cayendo hasta el fondo. Me ha parecido bastante bonito. No, no, no. Vale, ese era el camino. Oye, tío, cuántas veces me he pegado en la misma hostia. ¡Uf! Vale, tío, me cago en la leche. ¡Ay, Dios, la valla! Claro. Este juego requiere demasiada habilidad para mí, eh. O sea, te dirías que habría invitado a alguien que sabe, gente. Vale, ahí estamos. Vamos para allá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Era normal. Estoy yendo, pero estoy yendo. Coño, ¿y esto? ¿Y este secret? Me he subido a un sitio un poco raro. Vale, perfecto. Este juego te pre... ¡Ay, es por ahí! Vale. Te castiga... Ragu, esto es como un Sonic. You can go fast, but you really should. Sí, lo he notado. Y como tampoco tengo control... No conocía el meme y le ha hecho gracia. No, no, que me ha pegado una hostia y me he ido al The Witcher 2, ¿sabes? La Virgen, qué viaje me he llevado. Lamento decirte que no te encontrarás a Henry Cavill ahí. Bueno, eso no lo sabemos. Oh, no, puede ser el último coche, tío. Me quedaba una. Bueno, la otra vez hice dos y esta vez hice cuatro. No. Vale, ocho. ¿Eso cuánto has hecho? Ha ganado un driver con 10 puntos. Joder. Este juego ha salido una pandemia muy tarde. Sí, la verdad. Podemos echar a un buen driver o algo. Siempre puede estar a tiempo, eh, Pazos. Un buen driver, hostia. Pero Play 1, ¿no? Driver bueno. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde? Oye, Pazos le ha cogido el tranquillo, eh. Ha quedado segundo. Hombre, es que yo soy... Speed Rarense. Hay un montón de como minas o algo así por aquí. Venga, yo voy a ir a camino. Si las vamos rompiendo, podremos aparcar. ¡Erik! ¡Erik! Vale, me vale. Yo estoy rompiendo las... ¡Cabrones! ¡Ay, ay, ay! ¿Vale? ¿En serio? Vale, llevamos tres. Eh, espera, ¿se regeneran las mismas? ¡Hola! Que me ha echado del parking el niño mierda. Por aquí no es. Por aquí no es. Toma. Me ha encantado, me ha encantado. ¡No! Ahí. Con cuidadito. ¿Cómo me cuesta esta mierda? ¡No, no, no! ¡No! Vamos bien, vamos bien, gente. Esa me la he comido. ¡Eh! ¿Quién ha sido el hijo de puta que me ha tirado? Me cago en ropa. ¡A una vez que consigo aparcar! Tío, es imposible subir ahí. Me cago en la leche. ¡No! Yo subí. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pero bueno. ¿Qué cojones? ¡Dónde va! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¡Mierda! ¡Vaya! ¡Erik! ¡Vaya! ¿Cómo que Eric? ¡Para todo, Eric! ¿Cómo que Eric? ¿No fuiste tú? No. Debió ser mujer driver. Alguien morado me asesinó. Vale, ahí estamos. Despacito. La marcamos. ¡Oh, qué buena esa, carmador! ¡Olé! Mira, el driver este lo odio y no lo conozco de nada, ¿eh? Acabas de decir qué buena esa, carmador. Sí, sí, sí. Hablo en tercera persona ya. No, no, me parece muy bien. Cuando está bien hecho, está bien hecho. Eso es así. Es muy difícil llegar hasta ahí, ¿eh? ¡Uf! No, no vale. A ver. Entonces. Un poquito más para allá. ¡Vao, bien, vao, bien! ¡Vao, bien! ¡Vao, bien! Está bien, está guay. Está guay. Vamos a continuar por aquí. Ah, mira, aquí hay otro parking, me sirve. ¡Qué tensión! ¡Y! Vale. ¡Oh, me vale! ¡Oh! ¡Olé! Vale, nos queda... ¿Dónde va? ¡Animal! Nos quedan dos y solo sé dónde está uno de ellos. Hay un turbo aquí súper bien puesto, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Cómo pueden ser tan buenos todos, cabrones? Yo no estoy capaz de hacer nada. ¡Let's go! ¡Todos! ¿Dónde está el último? Tienes que pasar por el portal. Gracias. No, 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 no. Me falta uno que está cerquita. Ya está. ¡Olé! No me da tiempo, no me da tiempo. Hay uno que no sé dónde está, mierda. Estoy en la shit. No veo cómo estamos ya... Haciendo los profesionales. El Muedrive este ya puede empezar a llorar, ¿eh? El Muedrive puede comerme los cojones. ¡Tú, ma! Vale. Rangu, confiamos en ti. ¡No sé por qué! No nos queda otra. Puede ver a Rangu, míralo, míralo. Ahí está. ¡Vamos, Rangu! ¿Puedo suicidarme para que no tengáis que esperar? Va bien, va bien, va bien. ¡Eh, no! ¡Mira, no va bien! Ahora que me estima me estáis mirando y estáis esperando algo de mí. Ahora bien. Mucho mejor. ¿Cómo me puedo rendir? ¿Cómo me puedo rendir? Ya está, ya está. Eso queda con un coche. No, los aquí no son compartidos. Simplemente hay X y tienes que rapiarlos todos. No sé si el primero que lo hace gana más puntos o da igual, ¿no? No tengo ni idea. Creo que el que se gana más puntos es el que los completa antes. Todos. Eso es. Ah, vale. Es por orden de quien llegue antes a la mano. Aquí hay tres niveles de habilidad y es un poco triste estar en el último, dejad de deciros. Hay tres niveles y después está el gallego, ¿no? Haciendo daño. ¡No! ¡Oh! ¡Vale! ¡No! Yo no, tío. Vale, pensaba que no se podía... Me encantan pazos. Pazos y dándonos cariñitos. Ay, que me muero. Estoy en llamas, estoy en llamas. Yo pensaba que el coche solo tenía una velocidad. ¡No! Marpari. Que el coche solo tenía una velocidad, dice. Sí, yo pensaba que el coche solo podía ir a todo. ¡Hango más quemado! ¡Pazos, cabrón! Pues a mí me habéis matado, ¿eh? No me digáis nada. Te he notado un poco, no sé, como aireado o algo. ¡Vaya! Al agua voy. Vale, yo pensaba que el coche solo podía ir a máxima velocidad o a ninguna. Pero no, tiene varias. No, no, el juego te castiga por ir rápido. Me ha pitado el Mood Diver este de los cojones, tío. ¿Se puede pitar? Hay un claxon, sí, pero no sé cómo es. A lo mejor solo si llegas al nivel... ¡Judir! Qué guapo esto, tío. Eso esto me ha dado. Vale, es con el L3. Ah, sí, yo tengo... Vale, ahí arriba estamos. Esto está hecho. Esto está hecho. Vale, creo que me he quedado... Ah, esto... Vale. Hay muchos parkings. Ya podía dejarte ganar solo con el calzón. ¡Hola! ¡Qué cabronada! Este vuelves. Ah, no, no vuelves. Es otro sitio este. Mood Diver va siempre echando chispas al cabrón. Coño, a ver, por favor. ¿Qué está pasando aquí? Vaya, vaya. Ah, no sé cómo voy a llegar hasta ahí. ¿Esto qué es? Ah, que hay gasolina también. Te quedas sin gasolina. Qué friki. ¿Pues, gasolina? Sí, me anunció que me quedaba sin. ¿Cómo me quedas? Sí, he estado mucho rato. Coño, ¿qué coño hay que hacer ahí? Vale. Vale, creo que ya sé. ¿Las minas las pone alguien? El juego. Porque algunas están puestas con un puterío. Con una mala hostia. Vale. Mal developer. Voy a hacerme por este lado ahora. Vale, ahí estamos. Ah, vale. Sale. Salió regular. ¡Uh! Vale, ya ha llegado, ya. ¡Ay, Rangu! Perdón, perdón. ¡Uli! ¡Qué buena! Ay, no sé ni qué me ha pasado. ¿Qué es un look? Que ya está para dos. ¿Eh? ¿Ganaste a Muget Driver? Soy el nuevo Muget Driver. ¡Bien! Pero prefiero que me humille a alguien a quien conozco. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ay! Mierda. Porque las dos veces que he visto a Rangu estaba ardiendo. Normal. He ardido muchas veces. Eric, ese es... Ah, vale, que no tienes ese todavía. No le expliques, no le expliques. Que entonces se pierda la sorpresa. Vale, vale. Le iba a decir solo que es más curioso de lo que parece. Bueno, ya llegará, ya llegará. Es para mí, ¿no? Vale. A ver. ¿Eh? Último coche. Ay, no sabía que pasaba eso, lo que le ha pasado a Rangu. ¿El qué? Yo tampoco. Lo de que sale una bola de fuego. Sí, sí, sí. Ha salido una bola de fuego y me ha asesinado. Pero bueno, por lo menos esta vez nos ha hecho esperar. Mira, Eric, mira, Eric. Todo controlado, todo controlado. Eric, todo controlado. ¿Cómo puedo ver a Eric? Sin miedo, sin miedo. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Se ha acojonado, se ha acojonado. Era la primera vez que llegaba, tío. Pero tengo 16 puntos. Oye, hay que desbancar al random este, eh. No, ya ha ganado. Sí, sí. Mugetriver debe morir. Ah, ya ha ganado. Vaya. Ah, bueno, pues entonces, Van Kick. Bueno, yo he ido mejorando, eh. Ha habido una progresión. Sí, sí, sí. Algunos tienen suerte. El juego me recuerda mucho. No sé si habéis jugado vosotros al Micromachines de Mega Drive. Hostia, sí. Sí, sí, sí. Ahora que me acuerde. Es muy ese estilo, tío. Vale. Salimos de aquí a ver si podemos hacer algo los cuatro. Se ha marchado, se ha marchado ese. Bueno, a ver si... Uy, Pete in it, bro. Uy, va. Cuidado. Uy, va. ¿Cómo podemos jugar solo nosotros cuatro, tío? Espérate, vamos. Volver al menú principal, ¿vale? El grupo no se regresa. Igual no se puede. Eh... Claro que no se pueda jugar entre amigos. Aparcamientos solo para... Un momento, ¿qué pone ahí? Aparcamientos solos para amigos. Private lobbies coming soon. Eso es el mensaje que yo te decía que iba a salir. Ah, espera, espera un momento. A lo mejor tengo yo una... Eh... A ver si este me ha mandado... Si vais a pase de aparcamiento, desbloqueáis cosas. ¿Sí? Comprar pase premium. Flecha invertida, poco común. ¿Has comprado el pase premium? No. Joder. Voy a comprar pase. Joder, Rangu, menudo tryharder, tío. Oh... Sí, ya sé. Vale, que hay cosas gratis. Vale. Y cosas con dinero del juego, que es mucho más de lo que te van a dar en las carreras. Está bien. Yo tengo 35 monedas. Oh... Tengo 35 monedas. ¿Cuánto cuesta un coche? 2000. Pero el coche está chulo. Private lobbies coming soon. Sí, pero creo que no sé si tenía yo un código para poder hacerlo. Si tú tienes habilidades de hacker, eso ya. En el chat dicen que hay que darle en global, no con amigos. Ah, vale. Ah, bueno. Hijos de puta. Va a ser eso. Pues mira, me acaba de contestar, a ver si... Ahora le contesto en perfecto español. ¡Que me dejes, pollo! ¡Qué viernes! Gracias. Pero bueno. ¡Hachopea, hueva! ¿Cómo? Hace mucha gracia, cuando hago viajes con Eric, no sé por qué, cuando hay que decir un precio o un número, lo dice Murciano. No sé por qué. Estamos en un sitio, se pone a leer las entradas de la drinja, que dice un día, tres euros. En tres días, doce euros. Siempre me hace mucha gracia, porque lo hace siempre, no sé por qué. Igual tengo algún gen por ahí murciano. Puede ser, puede ser. Debajo de todo lo catalán que yo tengo. Siempre lo he dicho, un año que estuve por Murcia, que fui a la noche y fui a la camarera y le digo, oye, discúlpame. Y me dice, claro que sí, que sí, que qué quiere, que necesite. Digo, ahora mismo nada, ya está, ya me llevo toda la azúcar, ¿qué necesito? El genoma de Eric no está enrollado, está lleno de picosquina. Ahí hay un chiste que es demasiado inteligente como para entenderlo. Eso por lo haber entendido. Yo me he quedado ahí también. Yo voy a decir, ¡polla! A los cruces, curvas, esquinas y demás, allí en Murcia los llaman picosquinas por algún motivo. Yo que he estado allí un tiempo, pues lo sé, pero vosotros aparentemente no. ¿Lo llaman picoesquina o lo llaman picosquine? Picosquina. Picosquina. No es fácil hacer una A que sea una A e I a la vez, ¿eh? Sí. Y a veces una O. Es toda la vocale. Ahí hay dos o tres murcianos en alguno de los chats que han dicho ¡Aaah! Cuando lo he dicho. Joder, es que tú también vas a un nincho de humor, tío. Como vaya a un evento a Murcia y hacen la ola, ¿sabes? Pero fuera... No sé qué pasa en YouTube que no crezco y el nombre picoesquina, ¿sabes? Vale, me he cambiado la pintura, así que esta vez probablemente gane. Ah, bueno. Bien hecho. Pero sigue siendo azul, ¿no? Que si no me confundo, claro. Que hacen la E, A, O, U... Sí, pero fíjate para un catalán que yo tengo... Tenemos las aubertas, todas estas mierdas. En murciano es muy complicado. A mí me sale terminar la palabra. A mí me sale decirte que sí, que... ¿Vale? Pero si te hago una frase entera me cuesta mucho. No es fácil. El murciano no es fácil. Chicos, mientras me contesta esta chica... Jugamos, ¿no? Spidrunners. Dale, dale. No, que seguimos con el Mule Driver este. Ojo, está el otro, que si tienes las claves pivotamos a medio stream al otro y cero problemas. ¿Queréis? Mira... Ah, el de la... El de las... El de las arañiques. ¿El de qué? El de la preguntica. El que dijiste por el grupito. Por el grupico. Sí. Sí, es el que nos hace del acento, tío. ¿Qué era como unes arañicas? Que hacían cositas. No, no, no. Ese es otro que no lo pedí porque no lo vi claro. Pero el que hay aquí en el servidor de Eric es una sorpresa. No lo digáis. El que está puesto encima de mi foto con los chavales. Está Eric jugando con el Belén, con el pelado de Tazón. Y encima hay un juego que está en español ahora por primera vez y me han pasado claves. Me pasaron claves de acceso anticipado pero ya como... Ahora es un regular acceso. Exacto. Ahora es igual que todo el mundo pero vaya. Lo que pasa es que creo que están los devs viéndonos de este juego. ¿Sabes? Bueno. Porque me ha dicho porque le dije oye que finalmente vamos a reunirnos hoy para jugar. Y dice ah pues le voy a decir a los devs que estéis jugando. Pues igual si hubieran terminado el desarrollico. Yo lo de jugar en grupo lo veo bastante básico para que no esté ¿no? Es que bueno tampoco estaba en multiplayer de salida. A ver también os digo una cosa juntarnos ocho puede ser muy gracioso. Lo que podemos hacer es intentar que no ganen el resto. Eso es. Empujar y... Bueno. Yo defenderé fuertemente la posición de abajo. Vosotros ocupados del resto. Rangu me han estado saliendo unos vídeos de YouTube. Bueno perdona Eric Tidi ¿qué vas a decir? No no que me ha picado la curiosidad y he entrado a Twitch a ver cuánta gente está en el Yusakad Parking. Hay en total 2.680 espectadores y apuntando nuestros tres canales serían 2.679 espectadores porque después está el stream de chicos jugando el solo. ¿Quién es el mierda ese que se ha llevado dos views? ¿Un Pulet Tracker? ¿Un Pulet Tracker? Un Pulet Tracker. Me encanta que cada vez le vamos perturbando más el nombre. El Mulholland Tracker. El Mufat Tracker. El Mulholland. Jason Momoa Tracker. El Mufasa Conductor. ¿Qué te voy a decir? Me están saliendo unos vídeos en YouTube ahora no sé por qué de un tal señor Eñe o algo así que son recopilaciones de lo de Elite Craft. Tuyas y mías. De 3 minutos, 4 minutos. Te digo una cosa. Yo no sé cómo mierda no nos echaron de ahí. Pero vamos en la primera tarde. Las recopilaciones buenas son las de J el Pirata por favor. El que nos roba los clips y le mete marcas de agua. ¿Cómo? Esta historia yo no la conozco. Este chico que os digo yo al final de todos de los vídeos en los títulos lo pone que es nuestro y al final de todos los vídeos sale un cartel negro grande con un audio de fondo y pone este vídeo es de tal y de tal está en la descripción bueno o sea dentro de dentro de cómo se puede hacer eso está bien eso está bien. ¿Qué es eso de que os ponen marcas de agua en bolsas? No, te las ponen a ti y a mí lo de los Game Awards ¿no te acuerdas? Que salía un clip del Sonic y tenía una marca de agua enorme J el Pirata y era un clip nuestro ¿sabes? Que se había descargado un stream un stream nuestro y estaba poniendo marcas de agua para que eso se lo roben. Pero bueno en el momento que lo hace Square con el Crisis Core yo creo que ya no podemos hostia ¿habéis visto lo del Getty Images? Sí, sí Sí, pero yo creo que eso es más abrazar el meme que otra cosa. Bueno, ¿no pilló a Nintendo una room de un juego suyo de una cosa de estas pirata? Sí, ha pasado que tenía la marca de... Yo ya no me acordaba del que la había ripeado. También pasó tío con el Okami que la portada del Okami la descargaron de IGN tenía el logo de IGN porque se ve que se perdieron archivos. Oye, ¿cómo se hace el turbo? La gente tiene turbo. No hay turbo es saltar encima de los... ¡Oh, Doc! Lo siento, Rango. ¿Saltar encima de los qué? Hay unas marcas con unos coches. No sé si habéis visto unas marcas en el suelo que con las pisas. ¡No! ¡Qué toques sube! Oye, pero... ¡Doc, cabrón! Cuidado, Eric. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado! No terminó bien para mí tampoco. He llegado al menos. No me puedo crecer. Hostia, esto que decíais ahora de las imágenes y tal... Me gusta arder en el aire. De las imágenes y tal me ha recordado que precisamente en EliteCraft Alex tenía una skin suya que se descargó de internet y tenía una cara debajo de la cabeza que él no sabía. Es verdad. ¿Te acuerdas, Pazos? Es verdad, es verdad. La de Dova King, ¿no? Tenía Alex. Sí. Pero eso tenía una carita sacando la lengua debajo de esa. Puto amo. A ver si me invitan una vez a mí EliteCraft me gustaría. Hola, Rich. Eh, eh, eh. Ponte a la cola. No sé, tú no quisiste. ¿Cómo que no? Tú estás muy ocupado. No es verdad. Se lo preguntaron a Rangu. Eso no es verdad. Lo que pasa es que en vez de preguntarme a mí se lo preguntaron a Rangu. No sé si estará ocupado o no. ¿Quieres que le pregunte? Y dijo, no. Y entonces al final no se hizo. Yo lo siento mal porque si yo le hubiera dicho sí, sí, le interesa. Habría estado, pero... No podía saberlo. Estuve triste mirando a través de mi ventana en días de lluvia constantes. Menos tú. Sí. Tío, ¿cómo voy a aterrizar ahí? Ni de broma, eh. Con mucho cuidado, probablemente. Ah, no, que puedo dar la vuelta acá ya. Yo creo que arriba ya no quedaban, ya los he cogido todos. Estaba intentando hacer ahí el... el lío. Ay, Eric, ¿por qué? Ay, 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 no. Me salió peor a mí que a ti. Yo creo que has llevado lo que merecías, Eric. Pero si fue sin querer. Oye, me falta una. ¿Viste lo que merecías sin querer? Creo que este no es un camino a nada. Yo la estoy liando pardísima, tío. Yo no sé cómo llegar a una zona. ¡Ay, que me escurro! Me faltan dos y no sé dónde están. Yo tampoco, a mí me falta uno. He hecho mucha gracia el ¡Ay, que me escurro! ¡Ay, un imán! Vale, he visto uno. Ah, por aquí se va. Vale, el otro debe estar por aquí, supongo. ¿Cómo coño me he prendido en llamas esta? Coño, que estoy ardiendo, ¿por qué? Tío, de verdad, ¿eh? Gente, gente, ¿dónde está el que me falta? No, que si no, no tienes la sorpresa. Oye, si te metes en uno de estos de la barcia, se te va el fuego. No sé dónde es. Último coño, ¿de ya? Joder, me estaba cayendo y me ha... ¡No, casi! Ah, bueno, si estoy en cinco, ¿qué más da? A lo menos, mira. Nueve. Bueno, entonces hemos quedado que le vais a decir a Rich que Eric y yo entramos en la siguiente season, ¿no? Ahí está. Si hacen algo, que ni puta idea, yo ya les diré. Yo confío, después de esto, en que jamás vuelva a hacerse Elite Craft. Ahora os he traído a vosotros y a mí no, porque se contó todo. ¿Puede ocurrir? Sí, sí. Lo hayáis quemado desde dentro, Pazos y Rangú. Pero si estuvo súper divertido lo de Pazos y Rangú. Hombre, el Ritz de mí ha acabado hasta los cojones, ya te lo digo ahora. ¿Qué vas? Y venía a verte porque le encantabas, tío. Venía a verme para tirarme pescados por el... Nah, tío, mira, Ritz es súper sundere. Entonces, cuando viene tanto a verte es porque te quiere. O quiere dinero. Yo no tengo de eso. Pues ya lo tienes claro. Dios mío, de mierda. Eric, quédate un poquito, anda. ¡No! ¡No, malo! ¡Oh! No, no se puede llegar. Karma, Doc, te mereces todo lo malo que te pase. Lo bueno también. Yo no he hecho nada. Pero lo malo también. ¿Cómo que no? Eras tú, eras tú. Era tu culazo de Gótica que me ha impedido... Doc, el Karma te lo pagará. ¡Ay, ay, 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 ay! Pareces el robotito de los Power Rangers. O sea, ¿cómo era el Alpha 5? ¡Sí! Pero ¿por qué estas minas vuelan? ¡Aparcao! Vamos bien, vamos bien. ¡No, no, no! ¡Oh! No sé que había una rampita... ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡No, no! Hostia, iba a salir... ¡Ah, de verdad, eh! Ha sido sin querer, eh. Pero es que además el tío se parte el culo, o sea... ¡Sí! ¿Las minas vienen a buscarte? Sí, sí, sí. ¿Por qué hacen esto las minas? ¡Las minas no hacen eso! ¡A mí las minas no me vienen a buscar! ¡Las minas no me vienen a buscar! Sí, hay un caminito que he descubierto secretito. ¡Vaya! ¡Buen TP! ¡Gracias por no decirnoslo! Pero sí, me tenéis que seguir, ¿no? No voy yo de primero. Me tenéis que seguir en Instagram y en Twitter. Para más trucos como este. ¡Noooo! La voz desesperada de Eric es bastante graciosa. Ha sonado muy... Yo he pensado que ha sonado muy poco desesperado. Esperaba más. Bueno, puedo desesperarme más si quieres. ¡Bien! Aquí quedó. ¡Me cago en las minas, de verdad! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Uh! ¡Aparcado! Menos mal que un montón de gente ha estado llamando la atención de las minas. ¡No! ¿Dónde vas? ¡Bien parking! ¡Hostia, qué triste! ¡Ay, qué mal lo he hecho, ¿no? ¡Ah! ¡No, la puta! ¡La puta! ¡Mira cuando estaba ya aparcando! ¡Me cago en Dios! ¡Oh, no! ¡Y la madre que parió un panete, eh! ¡De verdad! Había pasado y me dejaron... Ha habido demasiada falta de seguida. No voy a seguir yo. Too much, too much. Ah, venga. Por lo menos una... ¡¿Dónde va, dónde va, dónde va?! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Ah, vale! Ya lo entendí. Estaría guay un mapa o algo para saber dónde están las que te faltan. ¡Joder! ¡Oh, oh, oh! ¡Le he dado de cabeza a mí! ¡No, no, nooo! ¡Oh! ¡Fuck! Es que el 4 es un número muy bonito, hombre. Yo ya no juego para ganar. Yo juego para intentar no tener menos cada nivel. Pues no te está saliendo. ¡Ya, por eso lucho! Te estás cayendo igual, ¿sabes? Sí. Si fuera fácil, no sería una lucha, Eric. ¡Joder! ¡Uh, uh! Vamos a intentar esto. ¡Me vale! No debería haber intentado esto. Vale, me falta una y no tengo ni puta idea de dónde está. Último coche. ¿Esto qué es? Eric me ha quitado el primer puesto en el último momento, tío. Siempre sale último coche cuando ya estoy muerto. No sé cómo funciona. No sé dónde estaba. No tengo ni idea de dónde estaba. Yo como me moría en el agua, ahora mi cámara está muy acercada al agua y no puedo ver nada. Una pregunta. Ah, mira dónde estaba. Si te faltaba una, ¿cómo has llegado a primero? ¡Uh! Si tú las tenías, ¿no? ¿O no? No, ha cogido una y la otra no sé dónde estaba. Creo que... Bueno, es que no he entendido el... Menudo desarrollo. Todos han aprendido a jugar. Menos yo. Ah, mira. Este no lo conocemos ya. Este es que hemos hecho ahora. Ahí hay todo el mundo empujándose, hijos de puta. ¡Allá voy! ¡Voy contigo, abuelo! En realidad, me hace ilusión que he utilizado el plural y he sido yo solo que lo he empujado como una rata. Ha estado feísimo, Pazos. ¡Ole! A mí me ha parecido precioso. Me ha parecido un momento de unión muy bonito. ¡No, no! ¡Vaya! Señor raro que no conozco, déjeme... Es bastante humillante pasarse del parking y aparcar justo al lado, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo he caído ahí? ¡No! ¿Qué coño me ha matado? Hacienda, probablemente. Por el puto señor de antes. ¡Oh! Bueno, me sirve. Putamina. ¡No! Vale, me vale. Vale. Todo de acuerdo al Keikaku. No puede ser verdad, tío. Sí, sí, lo planeé. No lo planeé. ¡Dios! El martillo. Fue lo aquí. ¡No! Vamos. Me he saltado, magistral. Me equivoqué. La cantidad de minas por metro cuadrado que hay en este nivel me incomoda. Fuck. No sé a dónde coño he saltado, pero lo he hecho. Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. ¡Hostia! Está perdiendo Doc contra mí. Doc. No, no. Estoy... Es que estoy cagando para dentro, vaya. Ya no me siento ni feliz. Me siento preocupado. No, no, no. Es que el martillo y yo somos uno. Ay, no. Este había hecho, tío. Vale. ¡Sí! Perfecto. Bien, 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 bien. ¡No, hombre! Odio cuando... No sé. De forma aleatoria. Un busto y un esponja. Sí. Vas por estar tan gordo. Y ya está, tío. Hostia, me estoy perdiendo ahora todo el rato. ¡Ah, mira! Yo no sé ni para dónde voy. ¡Uf! Ah, me acabo de acordar. ¿Vas a ir por el camino lento? ¡No, no! El camino lento era difícil también. ¡Uh! El martillo me... El martillo me ha mandado a la estratosfera. ¡Ey, desde aquí estoy en mi casa! Es verdad. Desde aquí se veía tu casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero que me doxeas, Paz! No te inventes palabras. Me doxeas. Vale, ahora tenemos esta. ¡No, no, no! ¡No! Ahora tengo que pillar la otra que estaba como para abajo. ¡Joder! ¡Qué raro, ¿no? Me falta la otra, vale. Vale. Ay, Dios, de que me ha ido eso. No sé. Pero creo que no voy a conseguir llegar. ¡Oh! Conseguí llegar. ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Mal, mal, mal, mal! ¡Mal, mal, mal! Vaya. ¿En serio? Me voy a quedar aquí flotando. ¡Ese es mi nuevo hogar! ¿Cómo puedo salir de aquí? ¡Adiós, Rango! ¡Adiós, Rango! ¡Adiós, Rango! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Éric, por favor, ladrame! Es que, claro, como solo he estado tres veces ahí arriba, no sé lo que hay. Cuando llego, me muero automáticamente. Y encima... automáticamente, o sea, te doy un zartos. Sí, básicamente. No sabía por dónde tenía que ir. Pero he conseguido un punto más que la vez anterior. ¡Jua! Y eso a mí me ayuda. ¡Qué horror, tío! ¡Qué horror! Somos malísimos, ¿eh? Eso es donde me deja a mí, exactamente. Como amigo de los que son malísimos. ¡Ja, ja, ja! No cuenta conmigo que estoy jugando. Como amigo que a veces juega con... Es como cuando están jugando los mayores y al niño pequeño le dan un mando que está desconectado, ¿sabes? Él es el Tails de la vida. Bueno, pues espero que me arreglen el personaje tan bien como en Sonic Frontier. ¡Ay, me maté! Vale. Estos están... Lo peor de morirse a veces es que tardas mucho rato. ¿Eso es lo peor de morirse? Sí. Hombre, es verdad que la muerte... Yo quiero que llegué antes. La muerte lenta es peor que la rápida. Eso desde luego. Sí. Vale, este nivel parece que es más accesible, ¿eh? Más facilito. Ya, bueno. Dímelo en 20 segundos. Nivel Rangulike. En Hiper Cero. Yo ya estoy en el mar. ¡Ay! Rangulike en el mar. Pero si no hay mar en este nivel. Pues yo he ido a nadar tranquilamente. Vale, la gente está yendo para allá. Ahora estoy esperando... Hay que seguir al grupo. Vale, pero si no hay pa' ver. ¡Ay, coño! Diego, no llevo... Me pasé. Bien, 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 bien. Yo me quedé corto. ¿Podemos hacer la media? Oh, 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 oh. Vamos a ir por el bumper. ¡No! Bueno. Hemos salvado los muebles como podidos. Siempre está echando fuego por el culo y me hace pensar que está ardiendo. Bueno, ya me mato, ¿no? Después de todo esto. Son las hemorroides. Uy, es que las hay muy jodidas, ¿eh? ¿Eh? Ay, ay, ay. ¡Rangul! ¿Cómo que Rangul? Si me estáis dando todos una paliza en una esquina. Ay, Rangul. En una esquina, ¿eh? Se lo están llevando a un sitio donde la ley no pueda ver. No haya cámaras de juego. Oye, ahí me falta uno y ni idea, ¿eh? Buah, tío, tengo un problema para... Hay uno que está en la hierba. No sé si lo has visto. Sí, sí, lo acabo de ver ahora, pero no acabo de caer. ¡Ole! ¡Ole! ¡Dog! ¡Rangul! ¡Pero, tío, me cae alto a mí! Hay mapazos. ¡Dog me ve y aprieta el acelerador! Sí, me he tenido que matar porque... Hay una que no sé dónde está. Ni tengo ni idea. El que está totalmente a la derecha, a lo mejor. Que está como en una cosa de madera. Ah, lo de la cosa de madera no lo he visto. Ahí, tú sigue reto, sigue reto. Ah, amigo. Ahora entiendo. ¡Bien! ¡Ole! Vamos, Rangul. Estamos todos viéndote. Venga, Rangul. Bueno, yo estoy viendo un char con el agua. No sé si... ¡Ah, si aquí hay agua! Allá va. Allá va. Bien salvado, bien salvado. Vale, bien salvado. Bien salvado, y... ¡Ve cómo hay mal! Eh, pero... Pero lo salvó. Antes de morir, lo salvó. No, por suerte. Me ha gustado el mentir en pazos. Lo he hecho por ti, lo he hecho por ti. Lo sé, lo sé, lo sé. Vax está vivo en nuestros corazones. Antes Eric me ganaba por uno por dos. No coño, que Vax está vivo de verdad. Yo sentía una cierta camaradería entre nosotros, pero ahora ya gana. Y con Doc sé que no puedo sentir camaradería en perder porque a Doc no le gusta perder. Entonces estoy yo... ¿A alguien le gusta perder? No que no te guste, pero hay quien lo lleva mejor y quien lo lleva mejor. A mí no me importa perder, pero como gustarme... A mí me da igual. Lo que no quiero es que gane el Mulholland Drive este. Ay, ese es. He salido del grupo. Como fase constructor, me gusta más. He salido del grupo, lo siento. Nos volvemos al menú. No, estás... Yo te veo dentro. Yo me he salido ya. Vale, vale, ya está. O era un truco de Eric para echarme a mí. Que venga alguien que pueda jugar. No, descartes. Invitamos al Noa for Further. El pase de aparcamiento. Alá, pero yo quería la cadena. Claro, la cadena es de comprar pase premium, ¿eh? Tío, es que tienen pocas monedas para comprar el aparcamiento. Te oyen, por favor, espere. Son capaces de cobrarme directamente. Son diez pavos, ¿eh? Es que a mí se me quedan, por favor, espere. Se me ha bloqueado. Os he mandado invitación, ¿eh, chicos? Voy, voy. Estoy por aquí. Ocelote ha abierto stream. Entro y comento. Pa' Carlos, que no engañas a nadie. Y me mete perma, ¿vale? Vaya speedrun de baneo me he marcado. Me ha hecho gracia. Bien. Bien jugado. Los récords son importantes. Yo tengo que salir del juego, ¿eh? Porque se me ha roto. Ok. Haz, haz. Ha dado cuenta. Digo, oye, que quiero pagar el de este. Y me ha visto y me ha dicho, ¿tú qué vas a pagar? Pobre. Y no ha cargado. ¿Me puedes volver a invitar, por favor? Sí, claro. O igual puedo entrar yo directamente. A ver. ¿Hackeas a Doc? Yo te he invitado. Yo te he invitado, por si acaso. A mí os digo, me está apeteciendo que pipotemos, ¿eh? Es que te he puesto los vientos largos en cuanto te he dicho eso, ¿eh? Es que es golosón. Y mira que sé que si cambiamos de juego yo voy a perder a saco, pero... El problema de ese es que ya llevamos casi dos horas de stream. Sí, sí. Y pivotar me da la sensación de que vamos a jugar poco, ¿no? Porque yo tampoco me puedo quedar hasta... Lástima. Lástima. Pero esto me gusta, porque eso quiere decir que tendrás más ganas y te acordarás de que vamos a jugar la próxima vez y no tendremos que... Yo estaba... Yo también tenía ganas de esto, ¿eh? Yo me lo he estado recordando todos los días, os lo juro, única y exclusivamente porque no quería hacerlo en Feado, porque sabía que le iba a sentar mal. Se iba a quedar un poco tíos, o sea, es joder. Y me sabía súper mal solo de pensarlo. Y cada día me decía, acuérdate que el viernes, acuérdate que el viernes... Yo me acuerdo todo el día, lo malo es que justo hoy ha sido un día de estos un poco mierder. He estado en cama hasta básicamente 10 minutos antes de empezar a grabar. Y en cuanto terminemos me voy a volver a tomar. Pero como un youtuber medio, no entiendo qué está ocurriendo. ¡Como un youtuber medio! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Ah, que sigo malito, tío. Vaya. No sé de qué te acaba de ir. El... Conduzco mal por culpa de eso. Claro, claro. Por seguir el... El horario que médicamente se llama el horario Alex B. ¿Qué es esto? En verdad, Rango aquí es Baby Driver, ¿sabes? Hostia. Bebé a bordo. Es buena peli, ¿eh? Es muy buena esa peli. No me gustó el final, ¿ves? Nunca me ha gustado el final. Bueno, a mí no me gusta tu cara y mira... La banda segura es crema, ¿eh? Pero a ver un momento. Ausid al Mauro tiene un coche muy guay. Sí, ese tío es nivel 200.000. Quiero una explicación, quiero una elaboración de esta faltada de respeto. ¿En serio quieres pazos que te desviva específicamente por qué no le gusta tu cara? Quiero saber por qué me lleva una falta de respeto en mi asquerosa cara. Porque además ha cambiado hasta el tono, el payaso. O sea, le ha salido de dentro. Algo visceral, ¿eh? Eso, ahí delante. Hay que ayudar a las minas. No, Erick, no. Maldito, yo arrebufo de Doc. Ya. Dándome besitos en el parachoque. Besitos en el parachoque. Sí, sí, sí. Es un eufemismo muy chulo, ¿eh? Me encanta el... ¿Eufemismo? ¿Quién le ha dicho eufemismo? Es un eufemismo muy chulo de comer polla, ¿no? Oh, explote. ¿Por qué nos llamas eufemismo cuando dices un viernes por la noche? Ah, no, pensaba que apartábamos el césped con el coche. ¿Por qué no llamas eufemismo cuando siempre es eufemismo distinto? ¡Uh! Joder, Rangu. En algún momento, Rangu, en algún momento alguien como yo acabará contigo. Y mi única pregunta es, ¿por qué estás tardando tanto? Hostia, esa no me la esperaba. Ahora, si te apetece, ya no tiene la misma gracia. ¡Mierda! No, por favor, no me mates. Ay, 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 ay. Vale, este no era el camino. Ah, pero aquí hay un parque. Estaba viendo antes un capítulo de Los Simpsons, que el Moose Isla, que está harto, ¿sabes? Dice, no tengo amigos, no sé qué, no sé cuántos. Y le dice una voz, si tienes amigos. Y saca un llavero y dice, gracias, llavero, antisuicidio. Esto le pasó a Eric en Twitter una vez. Y dice, ¿qué? Dice el llavero, espera, espera, dice el llavero. Dice, claro que sí, yo soy tu amiga. Y se escucha con su propia voz, Moose Isla. Me ha matado. ¡No! Vale, ya no quiero a la persona de los libros. Me ha quitado del... Rangu, ¿qué me pasó una vez a mí con un llavero antisuicidio en Twitter? No me acuerdo con qué juego fue que estábamos haciendo. ¿No te acuerdas del llavero? ¿No te acuerdas de Eric cuando quisiste suicidio? Quedaste todo triste y pusiste un tuit en plan de ya no puedo más o no aguanto con esta vida o algo así. Y te salió Twitter con una cosa automática de para ayuda al suicidio, número no sé qué, no sé cómo. Ah, es verdad, pero no tenía nada que ver, era que estaba cansado o alguna historia. Sí, sí, eso está de puta madre, ¿eh? Sí, 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 sí. Es súper chulo, tío. En ese momento era como tan cansado no estoy, ¿sabes? Sí. A ver, estoy cansado, pero el viernes he quedado, ¿sabes? No, no, eso es muy guay. ¿No se ha visto algunos bares? No sé si sois de esa gente que va a bares. No, yo no. Pero hay bares que tienen en ciertos sitios como un poco escondidos carteles de, oye, si tu pareja se está poniendo llama aquí, llama aquí que te venimos a buscar, ¿sabes? Hostia, qué bueno. Eso está muy guay. Es como muy chulo. ¡Adiós! Ah, al portal se entra por aquí. ¡Joder! ¡Ándala, hostia! Me quedé sin gasolina. Me exploté y el chasis en llamas pilló un speedpad y salió volando. Es un peligro para los niños. Yo no sé dónde está el portal, tío. No, no, pero el portal da igual. Puedes entrar, pero puedes llegar por otro sitio. Mira dónde está. Timo coche. Vaya. Era por aquí, ¿no? Bueno. No era por aquí, soy gilipolles. ¡Eh, me he llegado aquí, tío! Ah, vale, por ahí. ¡Oh, Game Club! Ahora tengo que seguir ganando Game Club. Vaya, ha ganado el de la skin. Súper tocha. Este tipo de hijo de puta me tiró de un parking cuando ya estaba en él. Ahora ya no le quiero. ¿Cómo? Vamos a salir del coche a darle una paliza. Venga. ¿Te imaginas que hubiera una…? ¿Y nosotros medía todo? Habla… Do, que me enviaron mensajos de Pelopersión. ¿Nos puedes dejar salir del coche a darle una paliza? Estaría un buen poder. Al que haya pagado dinero. De la ICA para salir como en el GTA 1. Eso básicamente es el inicio de GTA. El querer salir para darle una paliza. Yo voy a ir poco a poco porque quiero venir. Todos querían venir para aquí. ¿Erik te ha contado? Me ha contado, me ha contado. Si no, estaría muy enfadado. Te ha llevado una paliza en un momento. A ver… Tendrías que estar muy enfadado igual, eh. También te digo. Este tío es tontísimo. Bueno, a ver, Doc, sin faltar. Luego lo mejor que puedo. No, no, no. Tío, ¿por qué me cuesta tanto girar aquí? Vamos, guazos. Uf. He sufrido tanto que he sufrierto. Ahí va, que me voy. Si ya está hecho. Coño, es Tom, ¿eh? ¡No! ¡Qué dios! ¡Hijo de pedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Bien. Vaya, mira, Eric es lo más rastreo que me he echado a la cara. Sí, 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 sí. Pero sin quererlo. Sí, sí, sí. Estoy aparcadito y de pronto viene Eric por el tramo. Eso, Eric, en el juicio te va a venir de puta madre como defensa. No, pero es sin querer, señoría. Ah, bueno. Eso no me lo habían dicho. A mí eso no estaba aquí escrito, ¿sabes? Venga, un chocolate para todos. Bien. Y a casa. Hostia, qué juicio más agradable, ¿no? Sí, sí. Yo quiero un juicio de esos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que alguien me denuncie por algo. Te condenan. Pero... ¡Ay, Dios! ¡Hoy, buh! ¡Chocolate! ¡Pum, me he colado por ahí! ¡Madre mía! Venga, ventiladores. Colaborad, ventiladores. Me cago en la mierda. Me cago en la mierda. ¿Sabes eso como yo quería? Como concepto. El pisero este de los cojones. Yo me cago en la mierda siempre que cago. El Ausi Dalmau. Ese, ese, ese. Dalmau es apellido catalán, ¿no? Sí. No sé. Pero Ausi es de australiano, ¿no? Sí. Sería australiano-catalano. Auxiliadora. Cataliano. ¡Ah! Vaya. O australano. Vamos, Eri. Gracias, Doc. Te ha salido bien, ¿eh? Por eso. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Queda una, queda una. Vale. Vamos. ¡No! ¡Hola! ¡Sin gasolina! Primera vez que me pasa. Eso quiere decir que estoy viviendo más tiempo. ¡Erii! ¡Maldito Eric, tío! Me ha enganchado. ¡Olé! ¡Hostia, y el rebote este! Me ha volado el Eric ha sido un poco Star Trek, un poco Kaaan! He hecho una cosa interesante. Buena no, pero interesante. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Allá, papazos! ¡Ah! Me encanta que se llame la pista Crash's Dreams. Bueno, pues mis sueños por ahora se están cumpliendo, por ahora. Que es ganar a Gameclaw. Bueno, Gameclaw es la mascota del lobby, ¿sabes? ¡Qué jodida! Bueno, le quitas valor a la victoria de Rangu. Déjale. Mira, mira Gameclaw. ¡Papá, he sacado un 9! ¿Cómo se está procreando con los neumáticos del borde? Se piensa que es un neumático. Toques de esos de paja, he sacado un 9. Y él en plan de... Así que has fallado uno. ¿Pudiera ser que Gameclaw sea uno de los desarrolladores que ha visto jugar a Rangu y ha dicho voy a meterme para que no se sienta mal? Mira, Gameclaw se ha llevado la bandera de parking de Rangu. Fíjate que me queda uno, que este lo hemos hecho antes y no lo encuentro. Yo he hecho más en esta ocasión que en la anterior. Bien hecho. Y vuelvo a dar la vuelta. Vamos Gameclaw, tú puedes. ¡No! ¡Pero ¿por qué animáis a Gameclaw? ¡Chocó a pazos en el aire! Venga, 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 tú puedes. Pero la hostia que me he llevado. Me cae mal Mary Show Watchizón. Me ha vuelto a tirar de un parking. Mary Show Watchizón es como... Mary Show Watchizón es como... Mary Show Watchizón y Ausidal Maus. La mierda. No se puede poner a la gente de nombres normales, como el de Rangu. Exacto. Como Made of Stardust. Como Made of Stardust. Que eran los dos que me gustaban más por aspecto, pero ahora son los que más odio. Uy, yo de esta no salgo ya, eh. Aviso. Sí, que de las otras ha salido puta madre. No, 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 no. ¡Halides medio, cabrones! ¿Qué necesidad había? ¡Aparcado! Muy agradecido. Ah, que tenemos que buscar motivos. Vale, perdona. ¡Dog! La madre que os trajo. ¿Me pides que te haga una casa en la playa en Minecraft? Y ahí ya... Pero qué puta casa, cabrón. Pero si queréis que haga una casa en la playa y me dame a Minecraft. ¿Por qué no estuviste las tres veces que pasó? Pero tuve que hablar yo con la Guardia Civil, eh. Caballeros, no pueden pernoctar en una zona común, ¿sabes? Es que bueno, tenemos aquí el... Es que mi compañero se dedica a matar loros. Entonces necesitamos un sitio en el que enterrar los cuerpos de todos los loros. Estábamos para salir en el programa este de comprar casas. Yo me dedico a matar loros y yo no tengo trabajo. Y nuestro presupuesto es 3 millones. Exacto, sí. Lo has dicho exacto del puto programa, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa? Es que estamos mirando una minicasa. Porque si tenemos una casa de 500 metros cuadrados, se nos ha hecho como mucho espacio, ¿sabes? Queríamos una minicasa en la que copiara el piano de cola. Yo cuando no puedo, tío, es cuando... El perro y tu puta madre, ¿sabes? Y te puedo. Cuando están en una cocina enorme, tres personas chocándose de forma deliberada. En plan, ¡ay, ay! Es que no tenemos espacio. Es que no cabemos en esta cocina tan pequeña. Gracias, Doc. Gracias, ¿eh, Doc? Para eso estamos. Es como hijo de puta. Vete a un apartamento de 70 metros. Bueno, en esta no voy a hacer yo mucho, ¿eh? Estoy con Gameclaw. No, ya que has hecho suficiente. Aquí estoy yo con Gameclaw. A ver quién hace menos puntos. Ole. Gracias por nada. Quise huir del fuego, pero el fuego me alcanza. Pero, tío, ¿qué pasa con los rebotes? Cuando estás ardiendo, yo lo que lo suyo es frenar. ¡Oh, y va! Pero, ¿y esta ley de la física, verdad? No, 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 no. ¡No! Doc, casi, ¿eh? O sea... Te ha ayudado. Te ha ayudado. Estaba todo controlado hasta que siga doté y casi me muero. Pero te perdono porque no pasó nada. Vale, me faltan dos. ¡Me cago en la mierda! Me encanta lo de me cago en la mierda. Me falta uno, me falta uno. Vale, eso me lleva al mismo sitio. Acabo de descubrir que si estás ardiendo y pasas por un cráter de esos que está apagado... ¿Te apagas? No, no, no. Si pasas por un apagado, lo entiendes. ¡No! Si tú te... Te apagas. Te apagas, sí. ¿Sabes lo que me parecía antes que me había apagado? ¿En serio, tío? Sí, sí, sí que lo dijo. ¿Y este portal de mierda? Sí, es lo que acabo de hacer yo, básicamente. Me falta uno, no sé a dónde está. A mí me faltan dos. A mí me faltan cuatro. ¿A mí me faltan cuatro? Pero, ¿de verdad? ¿De verdad? Tenía que poner el coche a dos ruedas... O sea, grindear por todos los neumáticos para acabar saltando al agua dando vueltas. Muy justo, me parece. Vaya mierda de portales. ¿Aquí había algo? ¡Último coche! ¡No, que estoy en llamas! ¡No, que estoy en llamas! ¡No! ¡Game Claw! ¡Noooo! ¡Guau, cómo he comido mi... ¡No, que estoy en llamas! Mira, me ha hecho mucho más en llamas. ¿Qué? Me ha ganado. ¡No, que estoy en llamas! Me ha hecho mucho más en llamas. Todo mal. Bueno, nos podemos regocijar con Game Claw, por lo menos. ¡Ah, paquete! ¡Ja, ja! Gracias, Game Claw. Tóxico, ¿sabes? Yo creo que sí que es un desarrollador del juego que ha entrado para nosotros. ¡Ja, ja, ja, ja! Está Game Claw jugando y diciendo, ¿yo para qué me compraba esto, tío? Es que lo he desarrollado. Ah, vale. Y se lo ha tenido que comprar. Yo espero que Game Claw me mire a mí y esté en plan de, a ver si gano a Rango. Habla así. Un adulto no es, teniendo en cuenta que le estoy ganando yo. ¡Ja, ja, ja! Mira a Eric. Deja de seguirme, Eric. Estaba yendo despacito para no chocarte. Digo, no le voy a chocar porque se enfada si le choco. ¡Deja de seguirme! ¡Quítalo, míralo, míralo, míralo! ¡Sal del medio, sal del medio! Pazos, por favor, ¿eh? Mi único delito fue amar. ¡Ja, ja, ja, ja! Amar y, señor, ¿y el homicidio triple? Por favor. Bueno, pero es que yo quería mucho hacer un homicidio triple. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, coño! ¡No! ¡Cómo me gusta chungar! ¡Ánimo, Regu! ¡Gracias! ¡Ay, mira qué empate! ¡Betty! 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 Cada vez que saltas, ¿eh? ¡Betty! ¡Me colé por aquí! ¡Bien! Ahora damos la vuelta. Creo que vengo antes de explotar. Bueno. ¡Ah, Jumpy Dax! ¿Por qué? ¡Olé! Yo tengo un quitanieves ahí delante, pero no me sirve para arramblar a la gente, ¿eh? La gente me arrambla a mí. Arrambla. Es que es para la nieve. ¡Ja, ja, ja, ja! Para alguno de estos habrá… ...snifao. Ah, me estoy dejando desde el principio, que no sé cómo se entra ahí. Ah, desde el último lado, vale. El último lado, ¿eh? Idioma utilizado correctamente. Habla bien las palabras. Hablar bien. Habla murciano, pazo, joder. El que está en la picoesquina, vale. Es que me da vergüenza. Es que me da vergüenza. ¡Rango, cabrón! ¡El precio que he hecho! Echarme. Perdón. No te vi. ¡No! Coño, ha reventado justo antes de aparcar. ¿Quién ha sido ese? ¡No! A mí me ha pasado muchas veces. Es que lo he pensado, digo, este pobre Rangu… Ha sonado totalmente a Mario, ese… ¡Al agua, al agua, al agua! Bien, 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 bien salvado, bien salvado. El agua ha sido un poco Serrat, ¿eh? Cantando. ¡Al agua, al agua, al agua! Caray, ¿cuánto nos parecemos a otras personas hablando? ¡Olé! Y sin gasolina. No me lo puedo creer, tío. Y sin gasolina, dice el tío todo orgulloso. No me lo puedo creer. Claro, porque aparqué. Hombre, cuando vas conduciendo, llegar a la gasolinera ya en reserva… Eso es muy pro. Muy bien, Erick. Me ha gustado. La risa será cuando vaya a sacar el coche. Vamos. ¿Cómo llegó aquel, tío? A la parte de abajo. ¡Eh! ¡No! ¡Sin gasolina cuando ya estaba ahí! En segundo, me voy a quedar con lo bien que iba, tío. ¿Qué mierda de salto es ese, tío? ¿Dónde está el que me falta? Hay uno que está en un pasillo, en medio… Ese ya lo he hecho. Ah, vale. Perdón. ¡Joder! ¡Pazos! ¡Pazos ayuda! ¡Joder, hostia puta! ¡No! Último coche y me metí en una esquina que pensé que no me podía meter. Deja de ayudar mal, Pazos. ¡GameCloud! Bien, bien. Justo al final. Justo al final. Tengo que ganar a GameCloud. No da hasta un logro. Has llegado tarde a la fiesta. Aparca en el último sitio, con el último coche, en la última ronda de Multiplayer Online. Sí, exacto. ¡Bien, Rangu! Ganaste a GameCloud. ¡Bien, GameCloud! ¡Joder! Eh… No, pobrecito. No pisamos podio ni a la 3, eh. Me gusta que ponga en verde, tú. Sí, ya sé que soy sexto, cabrón. Ya lo sé. Se hace ver mi nombre, ¿sabes? Si quieres, te cambio. Maldito Marshmallow X-Boss. Ay… ¿Hay crossplay con el Game Pass al final? Hostia, lo que nos faltaba. Que venga más depravado. Hay crossplay, pero no hay… Si juegas con tus amigos. Interesante. Curioso. Ah, me ha contestado la APR, por cierto. ¿Qué te he dicho? Que todavía no está implementado lo de los Private Lobbies. Igual. Vale, vale. Una lloradita y a seguir funcionando, crack. Todavía no está implementado. He visto que Rangu pierde mucho. ¿Quieres que…? Vamos a poner un camión de DLC que se llama La Llorería. Por si quieres llevarlo. Si quieres llevarlo. Va sonando. Bua, bua… Lo tenemos preparado. Cuando le das a la bocina, suena como… Si te estuviera sonando en un pañuelo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Eh… Me, Laura, este juego se llama You Sack at Parking. Cosa que hace referencia… Es narrativa. Hace referencia a Rangu. Entonces, técnicamente, estoy ganando. Correcto. Bueno, hasta que apareció Game Club, mi rival. ¿Sigue con nosotros? Creo que sí. Sí, sí, ahí está. Ahí está, es grande. Ah, pensás que se había muerto. A ver, morir no es el final. Pero es aburrido, ¿no? ¿Cómo era Rangu lo que decías? ¿Cómo, cómo, cómo? Has dicho antes, es que morir, ¿cómo era? Morir lento, no sé qué has dicho. No, no me acuerdo. Es que morir a veces es lento o algo así. Y que ojalá fuera más rápido. Eso, ¿no? No le preguntes cosas a Rangu, que lo ponen nervioso. Es todo parte de… Me siento que estoy en un examen. Vale. Entonces, supongo que si pillo esto sin el… ¿Por qué no he llegado? …boost… Yo no sé por qué me prendí en llamas. A ver, por favor. Llego a este. Si vuelvo a hacer el mismo sin el boost… No pillé el boost. Puedo ir para abajo. He morido. Me maré. ¡Qué bien, soy súper inteligent! Bisulde, eres un hijo de puta. Porque como frenó, me choqué con él y frené también. Vale. Vamos al siguiente. ¡Erik! ¡Dog, por favor! Mira, porque no llego nunca, tío. ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! Mierda. Estaba a punto también, ¿no? Sí, me lo puedo creer. Yo soy como las monjas. Soy incapaz de volar porque tengo demasiado lastre. Me cago en Genhameron. ¿Qué? Los Simpsons. Hombre, se subía en una monja y le decía que volase. Le decía, las monjas no podemos volar. Demasiado lastre en la popa. Es verdad, no me acordaba, tío. Ese era el de Brasil. Era buenísimo, tío. Sí, el episodio de Brasil es genial. El de los dibujos animados que eran las tías bailando, ¿no? Sí. Bueno, lo que venía siendo aquí Telecinco. O sea, tampoco fue… No fue una sorpresa para nosotros. ¿Dónde está? ¡Por allí! ¡Meow, meow, meow, meow! Coño. ¡Mierda! Fui al agua, pero frené sin querer. Hostia, cada salto que hago es como… ¿Qué me prenden llamas a veces? Todo. Podríamos decir que ya se prendió esta weá. Se prendió, se prendió. Yo llevo mucho rato ignorando este parking. ¡Ay, Dios! Me falta uno y no sé dónde está. A mí también. Yo es como que no he tenido velocidad alguna al saltar esta vez. Eric, ¿dónde está el que nos falta? No lo sé. Te incendias a la mínima. ¡Ah, mira dónde está! Pero no sé cómo llegar. ¡Ah! ¿A esto yo ya llegué? Mola porque cuando flota el coche parece que suene como una palomita, ¿sabes? ¡Peh! ¿Cómo se llega allí? ¿Dónde es allí? ¡Enfrente! ¡Allí, allí! ¿Enfrente de qué? ¡Joder, macho! No voy a ser capaz de hacer… ¡Noooo! ¡Mierda! ¡No, no, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Eric! ¡Ey! 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 Yo no tengo nada contra ti, lo juro. Gracias, Miriam. No tengo ni idea dónde está el último, tío. Es justo donde estabas yendo. Es ahí enfrente, pero no sé cómo se llega. He visto un tío aparcando. Igual con más carrerilla. Ahora que habla… …pazos de palomitas, ¿sabéis que hay un mito de que las palomitas… O sea, el maíz normal no sirve en el microondas? Que las palomitas de microondas son especiales por algo. Como el hielo, que en realidad es goma. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? La nieve, la nieve también… La nieve, la nieve. Perdón, la nieve, la nieve es goma. Bueno, esto está… Bueno, yo intenté hacer… Intenté una vez hacer palomitas y me cargué una olla de mi madre. Se enfadó bastante. Es que hay que tener cuidado. Wow, he sido asesinado. Pues perdona, no, perdona. Que hubiera comprado palomitas de microondas. También es verdad. Yo te las habría comprado. Pues mamá, culpa tuya, ¿eh? Yo hice… Yo hice palomitas normales y corrientes en el microondas el otro día y salieron perfectamente. Entonces… What? Tremendo martillazo me he llevado. Sí, sí. Te voy a perdonar, Pazos. Te voy a perdonar porque… No sé, es que no se ve ni quién eras tú, me da igual. Me da igual, yo ya voy a por todas. Yo he visto ahí… O sea, sí que es verdad que tengo como una necesidad de que si veo que alguien se va a poner en mi parking, intentar empujarlo. Eso es cierto. Vale. Bueno, este lo bueno es que como es cortito y están todos más o menos cerca, pues… Hace cierta ilusión porque ves los parkings. No, por aquí no es. ¡Vaya! A diferencia de siempre que nunca veo los parkings. ¿En serio? ¿Te has llevado martillazo tú también? No, no, no. Que… Se ha emperrado con una esquina y se ha puesto a las vueltas. ¡Oh, me lo he contado! ¡Ah, que mucho! ¡No, porfa, porfa, porfa! ¡No! ¡Eric! ¿Cómo que Erick? Si no estaba ni cerca tuyo. Me choqué contigo justo al hacer la curva. Sería otro Erick. No es por aquí, ¿no? Sería otro Erick. Oye, ¿por dónde coño se va que yo? Sería otro Erick, tío. ¡Bien! Contó. ¡No! ¡Ah, qué bien! Sí, contó. Muy útil ese ventilador precioso. Ahora no sé dónde tengo que ir. Vale, ¿cómo? ¡Bien! O sea, estoy más perdido que GamePro, ¿eh? Yo también, yo también. Porque se llega a los sitios, ¿eh? ¡No, Erick! ¡No! Ah, mira, ahí hay uno. Espera, aquí, 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 aquí. No, no te metas por ahí, Pazos. Cuidado. Vale. Me has asustado un poco, ¿sabes? Es que ya has visto lo que pasa, ¿no? ¡Ah, es por allí! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! No, no he visto lo que pasa, ¿no? He llegado y pido el parking y ya está. Yo lo malo es que me termino prendiendo en llamas siempre aquí. ¡Joder! Me prenden los demás. ¡No! Va, tío. ¡Oh, fuck! Es que es difícil no prenderse en llamas en este... ¡Venga, GameClaw, venga! ¡GameClaw! 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 ¿Va a salir Portal 3? Sí, mañana mismo sale. ¡Ay, ay, ay! Espera. Ahora está GameNivel en su casa. No se lo creo, ¿no? Yo estoy enviando unos correos... ¡Joder! Yo vengo a mandar notas de prensa. Tiene un grupo GameNivel con el que envía los correos de Team Cherry, ¿sabes? Es que no nos hacen caso. Exacto, con los correos acabados en CZ, ¿no? Me siguen llegando, eh, tío. Es espectacular. Sí, sí, nos acaban. ¿Qué es eso de CZ? ¿No te llegan a ti? Son correos que dicen... Somos de Team Cherry y queremos darte una clave y... Es como súper obvio que es... Con acento de Pumset, además, lo hacen. ¡Ay, go! Me llegó uno una vez escrito en Comic Sans, tío. El mío en Comic Sans, el mío era como una rúbrica perfecta, ¿sabes? Como dices, pero tío... Como si lo miran... Que parezca escrito a mano, ¿sabes? Que dé el más asco posible. Eh, mira Rangu, quedaste por encima de Betulvese. De Betulvese, Morla. No sé, estuvo en cero toda la partida hasta justo el final. Bueno, pero quedaste por encima suyo. Claro. También de GameCloud, eso no lo digo. Claro. Que es mi rival. Pero GameCloud, ya asumimos que estás por encima, como te vemos por debajo. Sí. Estás fuera del grupo. Ahora encima hay presión, ¿sabes? Malparidos. Erick y Mazos a mí me han hecho un mal servicio hoy. Han ido con rabia a sacarme de ahí. El gato liándomela, tío. ¿Qué ha pasado? Pues sentándose encima del botón del ordenador que lo apaga. ¡No! Sí, sí, sí. Eso me lo hace pituña a veces. Está calentito el ordenador. Exacto. Yo por eso a la gata no la dejo entrar nunca. Porque me monta unos pifostios en cuestión de segundos. Ah, bien. Buena valla esa, eh. A mí me ha pasado antes. Está muy rica. Yo que he comido poco, eso que me he llevado. He comido poco, eso que me he llevado la valla. Con los putos dientes, eh. Vamos a pillar este que está cerquita ahora. Me falta el que sea más sencillo poder expulsar a alguien que esté intentando parcar. O sea, como que el parking tuviera que ser tres segundos o dos segundos ahí, ¿sabes? Para llegar y joder, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Te falta, te falta. Para que lo vas viendo venir y tú pensando, no, 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 no. Es que si quieres aparcar en un sitio donde ya hay alguien, solo tienes que fregar un poquito antes de llegar y ya está. No, y seguramente aunque lo eches, ya le ha contado, ¿sabes? Sí. Entonces tendría que ser… Doc, dilo en inglés, que nos escuchen los developers. Eh… Parkwood. Push. ¡Push, push! ¡No! ¡Push, push! No, no, no. Lo del Skyrim no, lo del parking. ¡Debol to me, eh! Mira cómo sabe… Mira cómo sabe… Cómo sabe idiomas el tío, eh. O sea, ha colado McDonald's ahí, ha colado promo, eh. Ha colado promo. ¿Qué nos lo ha dicho? Usted está patrocinado. ¿Y por McDonald's? Ya ves. Eric, ojalá te caigas. Eso es. Me estoy cayendo, por haberme chocado. Es verdad que has caído, te he visto caer. Has caído muy bien. Sí, sí, he caído. ¡No! Me alegra que lo hayas visto. Hay dos. Quiero ir y no estoy yendo por ninguna. Me está ganando GameClaw. Yo no sé… ¡No! A por GameClaw. Benzulvese se llama. Este es mi final, gente. Ahora me falta uno otra vez, tío. Siempre voy como segundo o tercero… Hay uno escondido en el césped. Sí, se lo he hecho, se lo he hecho. El que… Pero me ha pasado igual antes, eh. Que hay uno… ¿El de la tabla de la derecha? Ah… Ese. El que me ha dicho antes, Eric, se me había olvidado. GameClaw está jugando por primera vez y ahora ya no está jugando por primera vez. ¡Vamos, Rangu! No, no, no. Esto se termina aquí, amigo. Solo uno, solo uno. Soy tontísimo. Pero no sé ni dónde está. Estoy buscando al azar. GameClaw… ¿Quién debe haber publicado un vídeo? No, no, el… Bueno. Este es donde está Benzulvese ese. Es que se ha ido. ¡Vamos, vamos, vamos, Rangu! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Ya lo tienes, ya lo tienes! ¡Let's go, Rangu! ¡Bien! ¡Bien! ¡A tu casa! Ahora… Rangu, en el césped. En el césped, ahí arriba. Sí, sí, sí. Sube, sube, sube. Arriba. ¡Ahí, ese huequito, ese huequito, salte! ¡No! ¡No, no! ¡Vamos, Rangu! ¡Vamos, Rangu! ¡Vamos, Rangu! ¡Bien! Chupa rueda ahí, Klaw. Ahora las… Las maderas, las maderas. Topa a la derecha, Rangu. Topa a la derecha. ¡No pares! Ahí, ahí, ahí. ¡No te pases! ¡Bien! ¡Oh, po, po, po! ¿Ahora cuál te queda? ¿Dónde está? Lo que pasa es que no voy a llegar. Ojo, que estamos descubriendo al Karmadok que castea, eh. Ya estaba. ¡Olé! ¿Has quedado encima de Gameclaw? Sí. Pero castea con odio, ¿sabes? ¡Ay, a la mierda, Gameclaw, payaso! ¡Ojalá te mueras! No te salio. Gameclaw se ha tenido que sentir un poco mal, porque por primera vez estaba por delante de mí y de golpe he hecho tres, ¿sabes? Yo creo que está en mi stream. Está afectándole muy fuerte. Igual es una bellísima persona, Gameclaw. Yo le quiero mucho. A mí me está ayudando mucho. El mejor tipo de casteo… Imaginas que le dices… Me salta el mensaje de suscriptor de cuatro años. ¡No sé todo! ¡Nunca me he hablado de escuchar! ¡No! ¡Qué malo! No, no, y ahí le dices ni hablarás y le baneas después de su play. Y gracias por el Prime. ¡Adiós! ¡Adiós! Además, eso, ¿no? Dile, dile. Gracias por el Prime, pobre, que no ha pagado ni la suscripción, ¿sabes? Lo hundes, tío. ¡Pobrecito! ¡No! Oye, oye, que Johnny Dux me ha montado, ¿eh? Pero literalmente me ha montado… ¿Sin inventarte a cenar? No, no me ha inventado a cenar. ¿Lo va a dejar pasar o no va a dejar pasar? ¡No, no lo va a dejar pasar! ¿Cómo se castiga la dislexia en este grupo, eh? Aquí no hay amistad, solo odio. Ahí está. Me dijeron que la Comic Sans se ve que es una letra que va muy bien para los que tienen dislexia para leer, ¿vale? Y Ayer está diciendo… No sé si lo está comentando… Dice… La Comic Sans está guay, pero la Comic Sans es una mierda. Y me dice… A ver, que yo soy dislexico y me va bien. Digo… Y… Del palo. No sé por qué, pero tengo que ganar esta discusión, aunque sea muy mal, ¿sabes? Y… ¡Bloqueado! ¡Gracias por el Prime! La historia de la Comic Sans es chula. Y hay una versión como más estilizada y bien hecha de la Comic Sans pensada para disléxicos. De hecho, le han ponido muchos juegos. Sí, hay un texto que te lo ponen si tienes dislexia. No sé para dónde es. Pero sabéis que el tema de Sans es porque no tiene serifa, por eso se llama Sans, Sans Serif. Y la serifa es para los textos escritos y… Y la sin serifa es para monitores, pantallas, para que no te… ¿Qué coño es la serifa? Es unas rayitas que tienen las letras. La Times New Roman. Exacto. Tiene como unos bordecitos, como unos pies. Es como si todas las letras tuvieran una base. Y eso es lo que le jode la mente a los disléxicos. Fino, señora. Hostia, tío, no sé dónde está esto. No puedo ir al mismo lado. Hay uno que está a tomar por culo. Yo sé dónde está uno, pero no sé cómo llegar. Joder. Tienes el portal este, ¿no? Tienes el portal este, ¿no? Yo es que no quiero salir volando a toda velocidad. No, en la cacharra esa de velocidad, tienes que pillarla en vez de por el lateral, por arriba hacia abajo. Tienes que hacer un salto de fe. Ah… Qué bien. Bueno, tiene sentido. La carretera está apuesta por algo, ¿sabes? Qué chulo. ¡Gani! A ver, Ragu, ¿dónde estás? Eh… No me mire. No me mire. Vale, pero sí he entendido el concepto. Venga, recto, recto, Ragu. He sentido como un placer muy desagradable cuando Doc se la ha pegado al final. Bien. Me lo merecía. Me lo merezco. Ya nos voy a la fiesta. Ahí ha ido. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Hostia! ¡No! Última cosa. Espero que me odies hasta el fin de tus días. ¡Vamos, Rangu! ¡Vamos, Rangu! ¡Vamos, Rangu! ¡Bien! Yo creo que… Doc no es que tenga una parte así oscura que está demostrando ahora, ¿sabes? Mira, mi coche. Como es tan educado y tan buena persona, cuando se ve en estas situaciones, se suelta, ¿sabes? ¡Ay! Por eso aún no ha asesinado a nadie. Es la válvula depresión. Sí, sí. Depresión, no. Depresión. Todo junto. Es la válvula depresión. Vale. ¡Hostia, qué mal! Bueno, ahora creo que puedo comprar algo con las moneditas estas. He quedado cuarto ni tan raro. Yo tengo que ahorrar mucho más. Yo lo dudo, ¿eh? ¿Has mirado los precios? No, pero está el aparcamiento y el aparcamiento premium o no sé qué. Ah, pero tenemos que salir para comprar, ¿no? Sí, salimos y parece… Vale. Vamos a perder a Game Club para siempre, pero… O no. Siempre. Igual no se espera. Te imaginas esperando para darle… Tampoco creo que haya 10 millones de personas jugando a estos, ¿eh? ¡Uy! ¿Cómo que no? Creo que he salido completamente del juego. Al TF4 no era para volver, Eric. Le fui dando salir, 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 hasta que definitivamente salió. Es una forma muy sutil que tiene Eric de decir que está cansado y tiene hambre. ¿Qué quieres? ¿Quiere ir? ¿Quiere pivotar? ¿Pivotamos, eh? A ver, si hay que pivotar, se pivota. Yo tengo 195. No me llega para nada. ¡Vámonos! 200… Yo quiero los globos. Espera, espera. ¿Me tengo que poner eso? ¿Son de eso? O sea, el de 780 es la hostia, tío. Va soltando pasta. El de las monedas, tío. O un huevo. No me llega para los globos. A mí tampoco. Pero me compro este. Mirad, soy un lorito. Todos tenemos la misma tienda, ¿no? La del loro, las monedas, los topos y los globos. Eso es. Pues venga. Y pone, hay un coche por 2.000 monedas. Igual lo grindeamos ahora en Lowriders. Easy. No me llega ni para el loro. Hostia. Eso me parece muy de barrio, eh. Es muy de los 90, eh. Oye, chino, chino, fíame que no me llega ni para el loro. Hostia. La mayor parte de la gente no va a entenderlo. Pero sí, pero es cierto. ¿Qué me ha dicho el medusa que me fiaba para el loro? Hostia, el medusa, tío. Está el chino, el medusa, el levantafaldas. Sí. El negro, siempre hay un negro. Sí. Los colegas, mi viejo cuando era joven, eran tres colegas. Que eran el tete, el nono y el chino. Esto no es coña. El tete, el nono y el chino. Un grupito de los 80-90 de manual. Sí. Pues ya está, a mí no me llega para nada, gente. Ya, a mí tampoco. No te llega ni para entrar en el grupo, por lo visto. No me llega ni para el grupo. Qué ataque más gratuito. Error de compra. Pero si no compro nada. Confirmo. ¿Cómo salió lo de amigos? ¿No estaba comprando nada? Doc, ¿me puedes volver a invitar, por favor? Claro, pero yo te veo en el grupo, eh. Sí, exacto. Tu tomate anormal está ahí. Es que creo que estoy bloqueado en lo de la tienda. Ah, pero si se ha quedado pensando, yo he tenido que salir y volver a entrar. No, no, es que no sé salir. No sé qué botón es para salir. Ah, tienes que ir para la izquierda o la derecha, ¿no? Con los gatillos arriba. Sí, con los gatillos arriba. Vale, ya está, perdón, perdón. Claro, o sea, yo me quedé un rato apretando la B, eh. Me di un golpetazo de niño y me quedé tonto. Me quedé atorado en el columpio. La interfaz de este juego es un poquito enfermo. Es una cosa. Es poco intuitiva. Qué bien habla. Ay. Ay, la sombrilla de la derecha, qué cuca. Sí. Ya está, esa es mi aportación. Yo estaba pensando que la isla esa que está en la lava parece una ficha de Tetris. Hmm. Pero del Tetris… Pero del original. Del chino, del chino. Pero no hay algún Tetris que después… O igual eso que… Igual, Doc, eso que queda de la cruz, porque los desarrolladores son unos paganos. Es la cruz griega. Esos que les gustan los colegos. Tengo uno por aquí que me regaló un colega. A ver si tiene pilas. Espérate. Yo… La verdad es que espero que estén los devs viéndonos y que lo único que hayan entendido ha sido negro. Así que piensen que soy un racista. Fantástico. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Son todos estos llegando. Esto es 9.999 juegos en uno. Y tiene el Tetris 9.999 veces. Qué maravilla. Qué maravilla. Mi tía era mega fan de esas consolas. Hostia, no sé por qué pensaba que iba a decir negacionista. Del Tetris. Mi tía era negacionista del Tetris. Negacionista del Tetris. Yo se lo enseñaba y ella me decía que nooo. ¿Qué hablas? Yo voy a esperar a que todos se machaquen entre sí. Y entonces voy a entrar. ¡Cabrones! Esperarse es un error. No, funciona. A ver, ya llegaré. Bien. Gracias, Pazos. Nada, yo por ayudar. Yo te veo, ya. Yo quiero encontrar algún parking facilito, pero… Vaya. Genial. Hay bastantes parkings facilitos, eh, Raku. No, sí, siempre hay alguno. Si no, ¿cómo te crees que consigo yo a veces tres puntos? Mira, ¿ves? Este es uno. Bien. Beti. Beti. A ver. En este juego tienes que hacer tú tu cosa. Y los otros cagas las suyas cosas. Si te centras. Si te centras en los demás, te la lían. Y si te centras en los demás, también te la lían. Vale. Y si estoy ardiendo, pues entonces corro. Eso es como la vida misma, Eric. Sí, sí. Bien. No, si estás ardiendo, al suelo y rueda. Shit. Correr es lo peor que puedes hacer. A mi marido es peor que estar quieto. A mi marido es las llamas. Ah, es que puedes pasar el fuego también. Sí, al chocarte. Ah, ah. ¡No! Uf, vale. Bien, bien. Yo estaba más centrado en esquivar las llamas que en avanzar bien. Bien. Betty. Betty. Como con cariño, ¿no? Sí, sí, con mucho cariño. Betty. Betty a la mierda. Bueno. Me lo digo yo a mí mismo porque me he matado. Joder, Eric. Oh, no puede ser, tío. Ah, ¿me ha contado? Me contó. Vale, me queda uno que no sé dónde está. Me quedan dos y creo que sé dónde está el último. ¿Dónde está, gente, esto? ¡Ah! Me equivoqué del lado otra vez. Hostia, que voy primero, tío, y me voy a volver a perder. Bueno. Viviré... ¡No, cabrón, en la esquinita! ¡Pero cómo cabe el coche ahí, por favor! No, viviré con las llamas. No. Me he vuelto a perder, no sé para dónde es. Me gusta que vosotros estáis ya en un punto, ¿no? De querer la excelencia y yo sigo a lo... A ver si hay alguna más facilita por aquí. ¡No! ¡Sí! Vale. ¿Había alguna más facilita por aquí? Aquí. Venga, despacito, Eric, despacito. No me lo puedo creer, tío, que por una me ha pasado Doc. Hey, Trix, muchas gracias, 18 meses. ¿Se lo compraron todos el juego o el demo tiene multiplayer? No, es el juego completo. No es la demo. Bien. ¡Betty! ¡Olé! Me ha desactivado de nuevo, tío. ¡Olé! Nunca se desactivó. Eso es como el eso dijo ella. Eso es como lo de... Eso dijo ella. Mi secreto es que siempre estoy enfadado. Tanto. Venga, Rangu, que ya lo tienes. Hostia, no sé cuál te falta. Mira, Kiri del Barça es el nuevo... Kaplow ese, ¿cómo se llamaba el otro? Ya ni me acuerdo. Gunplank. ¡Olé! ¿Gunplank? ¡Oh! ¡Está por encima de 3! Es que ahora somos los superior players. Claro, tenemos una experiencia. ¿Y Rangu? Es que luego los que pierden... Joder. ¿Qué he dicho? Somos los superior players y Rangu. Sí. A ver, no se puede ser todo. O superior player o gallego. Tú ya elegiste Rangu. Superior player o Rangu. Esa xenofobia repentina. Es una historia interna de antes. ¿Cómo fue esa vez, Rangu, que te dijeron que queríamos esperar que fueras mejor de edad para decirlo, pero tú eres gallego? ¡No! Dije, ¡ay, fillos de puta! Me lo dijeron antes, par 10. ¿Has dicho par 10? Sí, me ha salido así. Gallego y medieval no es lo mismo, ¿eh? A ver, a ver. Está seguro, Rangu. ¿Pazos? ¿A qué necesidad tenías de hacerme esos par 10? ¿Tienes una cosa? Por los barcos llenos de cocaína, más o menos… Vale. Dice el de Barcelona, que es donde se consume más cocaína en España. Yo había hecho como una especie de… Habían hecho un estudio del agua, ¿no? Y el agua tenía cocaína. Sí, sí, sí. En Barcelona tú sales del metro y sales ya con el fin de semana hecho. Hostia… Es espectacular. Sales con energía, ¿no? ¡Uh! Pero no sé de qué me sirve. Vaya. El que ha puesto el boquete aquí, lo ha puesto con inquina, ¿eh? Estoy yendo un pelín al azar. Hay gente muy enfadada, Erick. Ay, no. Venga. Me maté. Ay, qué muerte más pacífica, ¿no? Me había abrazado como una vieja amiga. O sea, sería una muy buena última palabra antes de morir, ¿eh? Estás allá de Monteminer y dices… Vaya. Como… Qué contrariedad, ¿sabes? Como lo de la nieve está mal, ¿no? El… Vaya por Dios. Es que me molesta que la gente se centrara en la nieve está mal y no en él. Vaya por Dios. Totalmente destruido esa persona. Voy a arder. A ver, aquí hay otro… Arde, arde. A lo que diría… Es como la antorcha humana, ¿no? A mí las llamas o algo así. Llamas a mí, llamas a mí. Llamas a mí, llamas a mí. Llamas a mí, llamas a mí. La antorcha humana de España, ¿no? ¡Voy a arder! Estoy… Estoy que… Estoy que ardo. ¡Voy ardo! ¡Voy ardiendo! ¡Voy ardiendo! ¡Voy ardiendo! ¡Estoy caliente! ¿Sabes? La versión más… Más 18. Lo que pasa es que hubiera molado que fueran las llamas a mí. Y todos… ¡No, que no cabemos! Estoy lleno de animales ahí. Estoy lleno de alpacas, ¿no? Estoy escupiendo. ¡Que escupe él! Bueno, yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. Con lo difícil que es encontrar agua en la naturaleza a veces y que la desperdicien escupiendo. ¿Hay algo? Ah, sí. Mira. Es un power move, si lo piensas. Me cago en… No voy a decir la mierda que lo tengo ya un poquito. ¡Quemado! ¡Uy! A mí me gustaba tu catchphrase. ¡Me cago en la E! ¡Venga, Doc! ¡Di lo tuyo! ¡Me cago en la mierda! ¡Uy! ¡Uy, Doc! Ha estado todo calculado. ¡Betty! ¡Betty! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, último! ¡No estoy de acuerdo con que este sea el último coche! Vale. Uno de los que perdió antes contra mí, ahora le ha ganado a Doc. ¡Ay! ¿Ministrant? ¿Y Capec? ¿Y Capec? ¿Y Capec? Siempre quedará el Guiri del Barça, que va al último. Ese ni lo intento. Y puntúa pazos justo al final. ¡Bien! Yo le he cagado muchísimo en este, ¿eh? No sé dónde estaban las cosas. ¡Nah! ¡Pero tenemos el pecio! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Parece que somos los pros y Doc y Rango. Desde el barro es más fácil ensuciar. ¡Hostia, esa es muy bonita! Oye, esa pared que tiene un bumper junto a otro bumper. ¿Es el doble bumper de la muerte? ¡Pero se potencian o se anulan! ¡A ver! ¡Sí! ¡Azos! ¡Dime! ¡Vas a empujarme! ¡Pues yo no te empujo! ¡Si te empujas porque le gustas! ¡Claro! ¡Te tiro de los pelos! ¡Hostia! ¡Pelo! ¡De los pelos de la picoquina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Hay alguno más aquí o esto ya está? No, parece que no hay más aquí. Yo no sé si termino de entender esta... ¡Joder! ¡A ver, a ver, por favor! ¿Pueden conducir las personas, por favor? ¡Pero yo también quiero jugar! Ha dicho las personas. ¡Ah, ah! Es que es muy difícil. ¡No! ¡Vaya! ¡Oh! Digo, he visto como Eric se ha matado contra la pared esa y he frenado para matarme con ella otra vez. Bien hecho. ¡No! ¡Buen bumper, buen bumper! ¡Buen bumper! ¡Me ha gustado! ¡Ha estado bien! ¡Bumper for you! ¡Coño! ¡Y se me lanza llamas que me ha salido en la cara! ¡Pero Eric! ¡Joder! A ver, Doc, por favor, eh. Cuidado. Te veo ardiendo, Eric. ¡Abran paso, que me voy ardiendo! ¡Ay, Dios! ¡Me he asustado ahí! ¡Ay, Dios! ¡Me he asustado ahí! ¡Rangu! ¿Qué? ¿Cómo hemos dicho que eran todos chuman española? ¿Yo quemo? ¿Cómo era? No. Estoy ardiendo. A mí las llamas. Estoy ardiendo. Eso, estoy ardiendo. Yo quemo ha sido un poquito… No se ha hablar. Yo quemo. A mí más el estoy cachondo, eh. Estoy… Estoy caliente. Estoy cachondo. Estoy cachondo. Estoy cachondo. Estoy cachondo. Esto ya… Esto ya va avanzando. La tengo como una piedra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Perverts Assemble. Ay… Que sería Thanos. Hostia, qué horror de imagen, ¿sabes? Vámonos. Dice el de la barbilla del Rangu. Lo siento. No, no es verdad. No lo sientes, no mientas. Tiene una barbilla bastante brutal. Sí, que es una cualidad curiosa, eh. Bueno, cualidad. Igual por eso quería matarse a la mitad del universo, para que solo se riera de él la otra mitad, ¿sabes? Yo necesito un poco de calma. No soy un monstruo, no voy a matar a todo el mundo, pero… Bien, bien. Me lo ha contado, me vale. Wow. He visto una… ¡La tengo que pillar! ¡No! Me he frenado exclusivamente para que el detrás se quemara, ¿sabes? O sea, me han… Soy una persona horrible. Me han pegado un puto tiro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Figueras? Oye, ¿cómo se llega al de abajo? Rangu, por favor, Rangu. ¡Rangu, hostia, Rangu! Me has empujado todo contra la cosa esa. Joder… Me pica mucho la nariz y no me puedo rascar. Al revés. ¿Cómo me pica la nariz? Sí, pasas por arriba. Tarde, tarde, era el último coche. Ya no puedo resistir. Ah, vale, por el de abajo. Claro. Vale, vale, vale. Sí, ahora que voy a la carretera lo entiendo. Sí, sí. ¡No! Tan cerca y a la vez tan lejos. He estado a punto de llegar a la última. Bueno, ya Pazos está viniendo arriba, eh. Ojo, eh. He ganado en la derrota de todos. Yo no me considero mal en esta. He ganado a los dos nuevos. No, 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 no. Vale, vamos ahí. Supongo que hay que saltar. Juego. ¡Juego! ¡Juego! Es que, perdón, estoy viendo los insons cada día. Ya lo veo, ¿verdad? He decidido… ¿Cómo si fuesen buenos de nuevo o qué? No, soy muy defensor de la… Creo que en la temporada 32 hay seis capítulos que son brillantes. Todo lo demás es mierda, pero… Luego no nos pasan. ¡No! Me he dicho ahí mismo, pues me la voy a ver de las nuevas hasta las viejas. Entonces, estoy aguantando porque sé que en algún… O sea, al revés. Claro, y en algún momento llegaré al monorraíl, al de los urtillizos… Entonces, eso me hace feliz. Joder, el del monorraíl es gloria bendita. ¡Qué buenísimo! ¡Monorraíl! 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 Porque eso es el karma por lo que acabo de hacer antes, ¿vale? ¡Monorraíl! ¡Oh! Y dice, espero que tengan un buen conductor de monorraíles, ¿sabes? Y se va comentando abrir la puerta. Pero no me deja la llave. Y dice, niño, trae un canto. Me flipa, el niño trae un canto. ¡Un científico! ¿El Batman? ¡No es Batman! ¡Batman es científico! ¡Que no es Batman! ¡Qué bueno! ¡Innómine Patri! ¿Pero qué idioma es ese? Es ese. Es latín, papá. Lenguaje de Plutarco. ¿El perro de Mickey? Dice, al final te vas a llamar Homer Jr. Tus amigos podrían llamarte Hoyo. Dice, me voy. ¡Ay, Dios! ¡Qué serie esta! ¡Wow! ¡Vale! Vale. Ahora hay un montón de gente que cita a los Simpsons, pero que no cita a los Simpsons. Cita a gente mayor que cita a los Simpsons. Coño, ese giro no lo he visto yo, eh. Sí, sí, sí. Hay un montón de gente que se cree que varios chistes recurrentes que hago yo, en base a los Simpsons, son solo míos. ¿Apropiación cultural? Totalmente. Y alguna que otra vez he hecho la música esta del cojo un muelle y lo tiro por el retrete. Ah, sí. Y me han dicho, estás copiándole la música a Alex. Gente, en esta vida se puede ser tonto, pero no puta normal, eh. Es como la gente esta que decía que la música de la tienda de Ocarina era de Rubios, ¿sabes? Sí. Hostia, así el… Ahí me gustaba mucho un comentario que ponía… ¿Qué? No, es de Rubios, pero él se la deja usar. Oh, qué buena esa, ¿no? Ah, bien. Qué majo, Rubios, ¿no? Por eso, ¿verdad? Lo peor es que habrá gente que lo piense, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tío, no tengo ni idea de por dónde tengo que ir. ¡Por ahí no! Bueno, pues ahora ya tienes una idea. Exacto. No es por aquí, hostia, es por arriba. Lo has descubierto. Me sirvió para mierda, es lo que dice. Yo siento que me falta un cacho de nivel, eh, a mí. ¡Ah! Ah, por dónde va… Por dónde va Pazos, vale. No, 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 por dónde va Pazos no es, por dónde va Pazos no es. En uno de… En mis vídeos yo digo muy buenas a todos, ¿no? Y cosas así. Y me dijeron que me copiaba del saludo de no sé quién. Por decir muy buenas, eh. Evidentemente te estás copiando, o sea… Hombre, no, por favor. Esa palabra original no la puede decir nadie. Hombre, no, por favor. Me parece bastante la mitad de tu parte, eh, Rock. O sea… Rock. Rock. Que sepas O Consumer. O Consumer 2. Mira que copiarle a un consumer llamándote Rock. Oh… Bueno, me conformaré con el mediocre bronce. He perdido completamente, o sea… Y Marci no está jugando, así que he perdido contra todos. ¡Vaya, vaya, vaya! Bueno… Lo dices como si alguna vez hubiese ganado. O sea, yo… Que no te ofenda tanto mi absoluta inutilidad. Bueno, aprovecho este momento en directo para dejar mi carrera en el mundo profesional de Jules de Catuart. No creo que pueda aportar más a este deporte. Me dicen por el chat que a Baiti le reclamaban que se copiaba el Illo de IlloJuan. Bien. En fin… Todo el sur es propiedad de IlloJuan. IlloJuan es el sureño primigenio. Exacto. Es decir… Vino con los fenicios a Málaga. Es el proto-Andalusia. Con una toga abrió los brazos en la puesta sola y dijo Illo por primera vez. Fantástico. Madre mía. Ay, creo que… Bueno… Chicos, yo creo que ya no me da locas. Pues… Este es un buen punto para dejarlo. Sí, me parece bien. Con la victoria de Pazos. Estoy totalmente de acuerdo. Voy a ver si lo ha gustado o no. Llegamos a pisar todos en el podio, menos Rangu. Correcto. Todos. Ya está. No había nada más ahí. No iba a aportar más. No voy a poder desbloquear el palo ese. Pues… A mí me ha gustado mucho. Lo que le faltan, claramente, son muchísimas fases. Claro. Pero… Y yo creo… Abogó muy fuerte por eso. Porque el parking tendría que ser uno o dos segundos. No tendría que ser que sea automático. Pues así puedes echar a la gente y la rabia es mayor. Yo creo que… Sí, sí, sí. Yo, de hecho, había uno de nuestro grupo que lo he tirado un par de veces del parking. Y lo he echado contra el fuego o contra el agua. ¿Ves? Ahí está lo bonito. Ahí es donde salía el… Esa es la gracia. El dog que hacía… El cacho emocionable. Creo que para eso los niveles son demasiado grandes y tienen demasiadas cosas. Y al final, a la que hemos aparcado todos en el primer sitio, ya nos separamos un montón y como mucho coincides con alguien de vez en cuando. Claro, la cosa tendría que ser, por ejemplo, que en el parking solo pudieran aparcar dos como máximo. Eso es lo que estoy pensando. Y que los demás no pudieran entrar. O uno, el primero que llega, planta su bandera y entonces ya está reclamado. Yo pensaba que cada uno tenía un parking o que los parkings iban desapareciendo. Es que yo… Por lo menos lo que se vio en el tráiler que me pasaron del multiplayer, por lo menos lo que yo entendí era eso, que llegaba uno y lo reclamaba el primero. Un juego de la silla, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo que eso sería lo suyo. Pero podrían ser modos. O sea, lo que está guay. La idea es chula. Le falta. Sí, lo de los modos yo lo veo. Porque este modo también le veo sentido, pero el otro también tiene pique. Entonces, tener los dos sería lo ideal. A mí lo que estaría guay es hacer las lobbies privadas. Perdona, Eric. No, no. Si solo fuese el otro modo de que desaparecen los parkings, los jugadores más torpes se verían incluso más castigados. Claro. Ya. Pero también puede haber más. Esa es la idea, ¿no? Sí. Pero también puede haber distintas recompensas, ¿sabes? Igual te metes en ese modo y aunque pierdas ganas un poquito más, o yo qué sé. Pero sí, tendría que haber más modos y más fases. Pero la idea es súper chula. Es curioso. Es curioso, perdona. Adiós. No, no, no. Ves, ves, Ragu. Que estaba malito. Relájate. Iba a decir que es curioso que hayan metido tanto esfuerzo en el pase de batalla, en las skins, y después cosas tan básicas como juntarte con los colegas o diferentes modos como… Pues mira, yo tan curioso no lo veo, ¿eh? Me parece que sí. Exactamente. Yo voy a pensar que entre una cosa y otra que empiezan fiestas habrá vídeo puente y se han olvidado. Claro. Ha sido el puente. Bueno… Antes de que se vaya a Rangu… Pero el sistema de monetización está hecho. Hostia, pero qué lástima, tío. Que no hemos podido hacerlo, ¿eh? Claro. Y eso que se lo fueron haciendo los ratos libres el sistema de monetización. ¿Qué decías, Doc? Que decía que ya que estamos los cuatro aquí, antes de que paséis de mí por el grupo y no me deis fechas ni nada… ¿Te contestamos? No, ya lo sé. Pero es por hacer el meme. Luego se les olvida el día. Ah, es verdad. A lo dicho por decir, para quedar bien en público. No sabía que era verdad, vale, vale. No me contestáis diciendo sí, sí, hemos canjeado la clave. Y ayer… Oye, pues la clave esta ¿dónde estaba…? No, no, perdona, perdona. Esa conversación… Eso fue Eric, ¿no? Eso fui yo, eso fui yo. Vale. Esa conversación la tuviste mientras yo estaba en cama totalmente hecho mierda y yo no participé y yo no me enteré de nada. Y hablasteis tanto que desapareció y ya no me enteré. Yo te contestaría algún ok o algún thumbs up. O sea… Bueno, de hecho, lo único que me contestó… He de decirme romper una lanza en favor de Pazos y Eric que fue un par de días antes de los premios, de los awarden y había mucha mandanga. Pero… Tenía que estar entre bloques y bloques de chorradas Tenía que decir, Doc, acordaos de lo mío. Rangu lo tiene. De hecho, fue que no hablaba nadie. En el hueco que no habló nadie y lo puso. Y solamente me contestó Rangu. Y digo, bueno, pues ya está, no pasa nada. Ya lo recordaré cuando pase esto. Yo vi la clave… ¿Por qué nos diste la clave? Yo vi la clave y dije, ya la canjearé luego. Y eso… Llegó cuando llame. Bueno, yo… Cuando llame una clave, la canjeo en el momento. No, perdona, Eric. ¿Ha cumplido tu palabra? Sí, sí, sí. Luego fue dos semanas más tarde y después de que me la volviesen a enviar. Luego le hemos dado un lapso de tiempo corto, pero yo creo que no, ¿eh? Luego puede ser… Todo lo que venga después de ahora es luego. Exacto. En la cabeza de Eric era… ¡Doc, me ha pasado una clave! ¡Los Game Awards! ¡Doc, me ha pasado una clave! ¡Los Game Awards! ¡Lisa, necesito un aparato! ¡Los Game Awards! ¡Tengo que poner la clave! Vamos, estamos hilando con los Simpsons hoy que no veas. ¿Qué pasa, Doc? ¿Qué quieres, Doc? Sí, para lo que está puesto en el grupo… ¿Cómo veis el viernes que viene? Pero vienes que viene fiesta ya, ¿no? ¿A mí me vale? El viernes es… ¿Vienes 23? ¿Ah, 23? Sí, en principio, sí. No, no, que yo pensaba que era Navidad ya, perdón. Eh, de nuevo el Coin Gang se reúne. Venga, el viernes que viene. No me gusta nada cómo suena Coin Gang. Somos el grupo… Viernes… El equipo Moneda, por favor, Rangu. Era equipo. Era equipo, era equipo. Pero nos ha bautizado la PR del Yusaka Sparking. Ahora somos The Coin Gang. Sí. Eh… Nos ha bautizado. Ahora somos… Estaba… Estaba apuntándome… Es más. Esto ha ocurrido, eh. Estaba apuntándome en la agenda directo, Rangu, y me he quedado pensando… Del palo… ¿Los otros dos quién? Ha sido un… Vale, ya está. Hay calidad, hay calidad. Me gusta mucho que seas en mi posición en nuestra relación. Lamentable. Pues hala. Eh… Bueno, pues nos vemos… Eh… La semana que viene, ¿vale? Exacto. Chao. Un besito, chao. Que vaya muy bien. Hasta luego. Vale, yo me voy pa' camita que me muero.